Hola a todos en la tercera fórmula de este ciclo de conferencias sobre herramientas para educar. Bueno, la primera hablamos de las drogas, la segunda sobre el bullying y la violencia, hablaremos en las sucesivas de la ludofatía, un problema que está en pleno auge entre los chavales, hablaremos del tema del racismo, de los sismos y las fobias que están empezando a reclutir muy fuerte entre los chavales y hablaremos también del tema del botellón, etc. Hoy va a ser un plan más general de todas las redes sociales. Esa etapa de 5 o 6 años en la que los chavales, tanto físicamente como psicológicamente, hemos tenido unos cambios radicales que a veces asustan a los diputados, y de eso nos va a hablar Antonio. ¿Quién es Antonio Ríos? La reputación es licenciada en Medicina y Cirugía, es doctor por la Universidad de Valencia, en el patrón de Psiquiatría y Psicología Médica, psicoterapeuta, especialista en terapia de familia y pareja, ostenta el cargo desde 1997 del director del Centro de Terapia de Familia y Pareja en Alicante, en el que también desarrolla su labor como terapia de familia y pareja. Desarrolla su labor, así mismo, docente desde el 2010, como profesor en el Máster de Terapia Psicológica de niños y adolescentes en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Así que, con numerosas conferencias que da por toda España, cursos y escuelas de padres y madres impartidos. Lo que va a hablar, pues, la primera parte es hablar un poquito de la etapa adolescente, qué pasa, qué procesos psicológicos más significativos se producen durante este tiempo, y luego, en la segunda parte, pues, las pautas dirigidas a padres y madres que se pueden hacer por los chavales en esta etapa tan difícil. Yo conocí a Antonio, pues, gracias a que alguien me habló de él, estuve escuchando sus conferencias que tenemos en YouTube, las podéis ver, y, bueno, pues, me gustó la forma de acceder, el lenguaje tan fácil que tiene de llegar a la gente, a los chavales de educadores, y, bueno, pues, solamente una frase que dijo él en un momento, de lo cual lo varía, que me pareció que no solamente le varía a él en esta conferencia, sino que va a dictar todas las que va a ser nada en este ciclo, que no es tanto qué mundo dejaremos a nuestros hijos, sino qué hijos dejaremos a nuestro mundo. Vosotros, pues, Antonio Reus. Gracias. Pues, vamos, yo no suelo la mancha más sentado, voy a hablar de pie, ¿vale? Y, bueno, pues, un momentín, que nos ponga cómodo, ¿vale? Y nada. Antes de nada, gracias a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de formación que vamos a tener en este tipo de conferencias. Primero, agradecer la invitación. Yo vine hace muchísimos años a Burgos a la conferencia también, pero es, bueno, primera vez para mí, porque no me han cogido, me han cogido suplendamente. Y, bueno, portarles gracias primero a la asociación del casco histórico alto de Burgos, que Francis, pues, ha sido en contacto con nosotros durante este tiempo, tratando, gracias a Francis, también gracias a Alfonso, por lo cojido de hoy, que han tenido los dos, se nos han cogido exquisitamente aquí. Y luego también, pues, al Ayuntamiento de Burgos y al INVC, que es el Instituto Municipal de Cultura, y también a la Pénico Marta también, que nos ha hecho de contacto a través de los ayuntamientos, vosotros, muchas gracias por estar aquí, gracias por invitarnos y vamos a comenzar la conferencia. ¿Vale? Bien. Vamos a hablar de un tema que, bueno, pues, que ya lo ponéis. Vamos, voy a intentar daros algunas pautas de cómo aprender a vivir con un hijo adolescente o una hija adolescente y no morir en el intento. ¿Vale? Es decir, salir de ese periodo de tiempo lo más ileso posible, lo más ileso posible. Es un tiempo complicado, difícil, vamos a hablar de esto. Y la primera parte, como ha dicho Francis, voy a hablar de lo que es la adolescencia, ¿qué pasa en la adolescencia? ¿Qué ocurre en la adolescencia? ¿Y por qué cambian? ¿Por qué de pronto te miran de otra manera? ¿Por qué te miran de otra manera? Es después de un verano. Después de un verano, después de un verano, se ponen, es eso, acaban sexto de primario, acaban primero de secundaria, y acaban como un río, y empieza a surgir de él, te miran de otro. ¿Cómo te miran? ¿Cómo te miran? ¿Con cara de qué? ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco de casa! ¡Qué asco de comida! ¡Qué asco de becho! ¡Qué asco de sofá! ¡Qué asco de todo! ¡Qué asco! ¿Así de cinco años? ¡No sé exactamente! ¿Cómo cantar esto? ¿Sí? ¿Tienes día? ¿No me crees de prima? ¿A que te lo digo por qué? Y te miran así y te miran pronto, ¿pero cómo es posible? Pues eso es posible. ¿Y has probado? Así, que está molestando esto, pero todo va a ser por ahí. Por eso digo no. Pero vamos a estar ahí hablando de eso. ¿Qué le pasa a tu hijo o a tu hija que eran tan bonico? Era un pequeño. ¡Qué bonico que eran, verdad! ¡Ay, qué vacilloso! ¡Ay, Antonio, qué vacillosa! ¡Que era la mía! Y de pronto se cambia. ¡Ay, se transforma! ¡Madre mía! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Por eso vamos a ver. ¿Por qué hacen eso? Todo lo que hacen vuestros hijos es normal. Es normal. Si tienen algún problema psíquico, ya estarían los ucales antes. O sea, no. Es decir, no. Todo cuenta dentro de la franja de normalidad. ¿Vale? Lo que pasa es que hay que aprender los padres y las madres, y educadores, si estáis aquí educadores, a llevar este ciclo y a llevarlos a ellos. Pero ellos tienen que pasar por esta etapa. ¿De acuerdo? Esta etapa que te digan de otra manera. ¿De acuerdo? A cortar los testes en ese sentido. Voy a seguir con esto, con las diapositivas. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenéis todo. En la primera diapositiva, abajo, y en la última, también aparecen las directrices de mis redes sociales, por si queréis seguirme. Por ejemplo, yo todos los lunes, todos los lunes, mandamos un vídeo, un vídeo de tres minutos, educativo, sobre educar sobre hijos. Entonces, si queréis, lo podéis solicitar en este móvil, y el lunes ya lo recibís. Y si queréis ver los 31 que ya hemos mandado el 3 de septiembre, lo podéis ver en el canal de YouTube. Ahí también están las conferencias, incluida esa también. Dentro de unas semanas, esa conferencia que la están grabando el compañero Eduardo, que está del equipo técnico nuestro, la subiremos también a YouTube y la podéis disfrutar en ese sentido. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Por qué hablar de adolescencia? Mira, porque la adolescencia es la etapa más complicada de la vida. La más difícil de toda la vida humana, la etapa más difícil y complicada es la adolescencia. Esa es la etapa en la que en menos tiempo se dan más cambios. Es la que en menos tiempo se dan más cambios. Por lo tanto, es muy compleja porque es ser piscinosa para ellos y para nosotros. También hablar de esto porque no sabemos ser preparados, ni los padres ni los educadores. No te crees. Lo que estaba diciendo antes, que tu nena tan bonita y tu nena tan bonita que son, que tienen siete o ocho años, y... ¡Mami! 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 Y te toca así. ¡Mami! Y dices, ¿cómo puede ser? La Antonio Rigo VI es pues te equivoco. No, no puede ser. Lo que dice es que hubiera una verdad. La mía, si me cuenta todo, si está creando en algo unido, la graciosa que eres y el mío. Si me mira, mami y tal. Y pues eso no te preparas. Hasta que un día, de pronto eso, desde algún verano, de que, pues, cambiar. Y digo, esto me veré ahora porque un día, en una charla así empezando, un señor me levanta la mano y me dice, un verano, una noche. Tony, una noche. Se acostó con un río y se levantó mirando el mar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso? ¿Qué ha pasado? Un verano, una noche. Porque eso pasa a veces también, que de pronto están mirando niños y se levantan y el novio y el hombre dice, perra, eso y ya está. Ya explicamos qué pasa ahí. Todo eso tiene explicación psicológica, todo eso es normal, ¿vale? Pero hemos de prepararnos. Si tenéis hijos pequeños de primaria, ¿eh? Sabéis que va a llegar, ¿vale? Pero bueno, no lo sabía. No, no, sí que lo sabe, sí que lo sabe. ¿Vale? Luego también, por eso es una cosa muy desconcertante para ellos y para nosotros. A veces me lo pasa mal, las chicas, los chicos lo pasan muy mal, ellos no saben. Tú le preguntas, ¿pero por qué me dices eso? Yo que sé. ¿Y por qué me cuentas? Yo que sé. ¿Y por qué me contestas así? Y dice, yo que sé. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ni lo saben. Dicen, yo lo tengo, yo tengo que hacerlo, tengo que decirlo, pero no saben por qué. ¿Eh? Y eso también tiene explicación. Para ellos también es muy desconcertante. Y no se sienten bien cuando os hablan mal. Cuando os contestan mal, y ritan, o dicen cosas de esas, ellos tampoco se sienten bien. Y dicen, ¿pero qué me pasa? ¿Vale? Pero así lo van a tener un secretado. No, eso, eso me refiero. Mi madre, mi madre es muy pesada. Me dicen a mí, la consulta. Yo, yo vivo en la mi cante, lo vivo aquí, el que me vino desde la mi cante. Y ahí tengo una consulta, un centro donde me dedico a la terapia de familia. Y yo paso todos los días viendo familias con adolescentes. ¿Eh? O sea que, ya vi la alegría, porque tengo yo la vida. Por ti, todos los días viendo ellos, por eso, ¿no? Y bueno, y también porque los adultos tenemos que aprender. Ellos no pueden juzgar, tú no puedes ir a tu hijo de 11 o 12 años. Párate, párate, no crezcas. No te hagas mayor, no te hagas mayor, no. Tienen que pasar por esta transición para hacerse jóvenes y luego hacerse mayores. Y ese periodo tiene que pasar. ¿Vale? Tienen que dejar de ser niñas, de ser niños, para ser jóvenes. Y ese periodo de transición es lo que vamos a llamar adolescencia. Es un periodo raro, difícil para todos, para ellos y para nosotros. Y hemos de aprender un poco a situarnos con esta etapa tan complicada y tan difícil. ¿Qué empezaría, por lo tanto? ¿A qué es la adolescencia? Adolescencia es un periodo, un ciclo evolutivo. Los grandes ciclos evolutivos de la vida son la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la ancianidad. Y muchas de ellas se dividen en dos. Primera y segunda niñez, primera y segunda juventud, vida aborta también y ancianos ya hablamos de tercera y cuarta juventud. Perdón, no, ancianidad. ¿Vale? Entonces, pero la adolescencia no, la adolescencia es un solo ciclo, muy intenso, muy intenso, que dura cinco, cinco años y medio. Pero tiene como ciclo, tiene un principio, que es la gran niña y el final. ¿Con esto que estoy diciendo? Que se termina. Tranquilos, tranquilos, se termina. Pero, eso que igual, en Valencia he dado una charla, en este momento, un señor también me levanta, me dice, yo que me acuerdo ahí, digo, ¿qué haces, eh? Estamos empezando la charla, llorando a mí. Si usted me dice que se acaba, no me importa, dure cinco, que siete años. Pero dígame que se acaba. ¿Y no me has acabado? ¿Es un tío que se acaba? Pues sí, se acaba. Pero que tenéis hijos mayores, de veinte años, ¿sabéis que eso termina? Se termina. Igual que empieza, tras un verano, una noche, un fin de semana, mirándote mal, ubicado y diciendo, ¡hí! ¿Sabes? Te tienen ganas, ¿eh? ¿Vale? Empieza así, a discutirte todo, a quejarse por todo, todo le parece mal, y la respuesta es no, en todo, para todo, lo que tú digas, ¿eh? Igual termina, termina así, y de pronto, pasan cuatro, cinco, cinco años y medio, seis años, y de pronto, estás en la cocina, y tu hija se sienta allí, y dice, mamá, que bien se está en casa. Qué buena que está la comida. Quédate en fin de punto. Le llama a las amigas, y dice, otro no sabe, y dice, no, pues no, se lo voy a estudiar, y... ¡Uh! ¿Te preguntan, lo que pasa? Seis años, se ha tirado sin hacer nada de eso, y ya está con cargas, y la cocina y dice, no, qué asco de escondir, qué asco de escondir, qué asco de escondir, y de pronto, te voy a estudiar, me encanta la casa, te voy a ir a una cosa, se sienta con ti, y te pasa, ya se ha acabado, y ya se ha acabado. Ahora tienen que madurar, eso sí, ya ven, el proceso evolutivo sigue adelante, tienen que ir madurando, la maduración dura, vamos, muchos años, toda la vida, por decirlo de alguna manera, pero, a partir de los 50, algo, dice, ya, ya está bien, la casa, la madurez, realmente, tiene que seguir adelante, la madurez del ser humano, adquiriendo experiencia de la vida, madurando en responsabilidades, capacidades, respuestas, etc., ¿vale? Pero lo que se ha acabado, de educarles, y percarles para la vida, termina a los 20 años, eso ha todo hecho ya, ya está hecho, porque a partir de los 20 años, hacen lo que les da la gana, dedica lo que dedicas ya, tú lo puedes superir, no te metas ahí, no te metas eso, no, no comres aquello, no te pongas a que, no te metas, hacen lo que, ya está, y ya, ¿qué vas a hacer con 20, 22 años? ¿Picarle el móvil? ¿Para vivir? ¿A la una aquí? ¿A la una? ¿Con 22 años? ¿En tercero de la universidad en cuarto? Claro, ya se ha acabado, lo que es la parte de educarles, y prepararles para la vida, tenemos 20 años, la última entrada es esta, cuanto más pequeños son, más fácil es educar, más fácil, más fácil, pero cuando más mayores se hacen, van teniendo más, su personalidad se va desarrollando, va adquiriendo capacidades, y va discutiendo temas, plantándote cara, afirmando su opinión, etc, etc, lógico, para ir haciendo su personalidad cada vez, más consolidada que lo que hace el adolescente, por lo tanto, cuanto más mayores se hacen, más difícil es educarles, optarles, sugerirles, etc, por eso esta etapa, la más complicada, de los 20 años, es el primero de la vida, ¿vale?, por lo tanto, es un ciclo evolutivo, que termina, ¿eh?, sé que es paciente, sé que tomas el mulex así, sobre todo uno, sé que tomas el mulex así, también, y no pasa nada, y tiramos para adelante, porque lo que hay que aprender los padres, es un poco a llevar a esta etapa, ¿de acuerdo?, ¿qué ocurre en esta etapa?, mirad, ocurren muchos cambios, pero ellos viven más, ¿de acuerdo?, que luego lo voy a ver, hay cambios físicos, ¿eh?, físico, hay todo, cambios físicos, emocionales, sexuales, sociales, intelectuales, valores, criterios, todo, todo lo que durante 11, 12 años, había vivido en la niñez, de pronto ya no le sirve, ya no le vale, ya no, y cambia todo, y la puerta de entrada a la adolescencia, la puerta de entrada al ciclo evolutivo, en la pubertad, que es el momento fisiológico, que es cuando la hipófisis, que es una cómoda que tenemos aquí en el cerebro, en la parte frontal, bajo, encima de los ojos, lanza las hormonas de crecimiento y sexuales, y entonces empiezan a desarrollarse físicamente, y las chicas empiezan a tener las mamas, a distribuirse la grasa, tienen la regla, tienen la amenazia, empiezan a tener el ciclo de la regla, etc., los chicos empiezan a desarrollarse de musculatura, le cambia la voz, le sale el vello cúbico, el vello axila, el vello por la cara, etc., los granos, los granos, todo, acercé por aquí, etc., esa es la puerta de entrada, y ahí empiezan, es el proceso evolutivo que favorece, ¿vale?, en este proceso, van a ver todos los cambios estos, cambios físicos, hoy, lo físico es fundamental, hoy, el obstétrico es lo más importante para ellos, por eso se miran tanto en el espejo, se cambian de ropa, y están por otro mirándose, porque lo estético es la puerta de entrada, es lo que me van a aceptar, no me van a aceptar, van a contar conmigo, no van a contar conmigo, me llaman o no me llaman, y eso a veces es injusto, porque también discriminan por lo estético, y eso es así, es cruel, hoy es cruel, lo estético, hoy es cruel, hace 40 años no, hace 40 años yo era gordito, a mí no me discriminaron, porque era gordito para jugar a fútbol, yo jugaba de defensa, para no andar en cualquier lucha, pero todo el mundo contaba conmigo, jugaba de defensa, o sea, nadie, hace 40 años no discriminábamos por estética, ni porque fuéramos de una forma o de otra, sí, pues uno era más delgado, otro más alto, otro más alto, pero todo el mundo, entrábamos todos en el grupo, hoy no, hoy ha cambiado sociológicamente esto, y es mucho más por el daño, por eso lo estético es tan importante para ellos, los chicos también, los chicos tienen que tener todos el viento en la tableta de chocolate, y se miran al espejo, se miran y dicen, inspiran, hacen así a ver si se nota o no se nota, o sea, ellos tienen que, claro, y salen por ahí, y se arreglan, y se maquillan, los chicos, los valores, claro, ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? ambas chicas y al revés de las chicas, igual, bueno, el estético para ellos hoy es fundamental, pues hoy una chica o un chico que estéticamente me esté desarrollando su cuerpo de una manera acorde a como ellos quieren para sufrir muchísimo, sufre mucho, entonces para ellos es más importante eso que las matemáticas, las naturales, las sociales, el inglés, y cualquier otra asignatura, y mucho más importante que la habitación, ¿vale? para ellos la habitación no les importa, a ti sí, a ti sí, pero que dicen, mamá, ese es tu problema, mío no es, yo por donde salgo, amigo, así que no te preocupes, claro, pero es eso, hay que para ellos, lo estético es eso, y se comparan, las chicas son tremendas, sufren mucho, se comparan entre ellas, están en clase comparándose, y mira, dicen, y esa amiga que ya te, que te he hecho este día, claro, igual que con el perro dicen, mira mamá, que pelo, que asco, tengo de pelo, que asco de pelo, ¿eh? y entonces, se comparan entre ellas, y los chicos igual, los chicos van al gimnasio, o van a educación física, y, y empiezan a, y entonces, se van a educación física, y claro, los chicos también se cambian, y cuando se cambian, ¿eh? Bueno, ¿os he hecho alguna silla o algo? Es verdad, que oye, ¿tenemos que cuatro sillas vacías? Cinco sillas, mira, no nos pide a nadie, ¿eh? O sea, posible, pero fíjate, aquí están los dos, los dos organizadores, que están en todo, pero mira, ya está, ya está, y otra más, y ya está, y sigo un poquito, con el ejemplo, las chicas se comparan mucho entre ellas, y eso lo veréis, pero los chicos también, los chicos igual, van a educación física, van al gimnasio, y se comparan a los seres, ¿no? Hay chavalitos, que están en terceros de AESO, que están en el año de 14-15, y aún no han desarrollado, y claro, son a veces así bajitos, y ven a otros compañeros, que ya me dieron 85, y dicen, yo voy a ser un enano, es un enano, y se quedan así con el susto, dentro de ellos, claro, y se comparan, se desnudan para cuidarse y tal, y dicen, mira el pene que tiene ese, y dicen, y uno tiene pene, madre mía, y también la fantasía, de que no voy a poder hacer nada, para que no voy a poder tener novias, y así vamos, eso le importa mucho más, las matemáticas, las naturales, las sociales, la religión, todo eso no le importa mucho, el ingreso, ¿vale? y la cama, te olvido, no te lo detengan, claro, ellos no importan más, y estén en la clase, y estén en la clase, y están pendientes más de su físico, y de qué va a ponerse, qué va a fijarse, qué va a hacer, que de, el susto que tienen de estos cambios, que ellos no pueden dirigir, son cambios que ellos no pueden controlar, entonces, lo están sufriendo, y dependen de unas hormonas, y de una genética, y esto pues para ellos es muy importante, junto con eso hay cambios emocionales, aparecen emociones y sentimientos, que nunca antes los habían sentido, nunca antes los habían sentido, van muy unidos a veces a los cambios sexuales, hace parecer la sexualidad adulto, en los niños hay sexualidad, sí, pero la sexualidad en la infancia, está asociada mucho al género, a descubrir el género, es decir, a ver las diferencias morfológicas, corporales del género, porque tú tienes pene, y yo tengo curva, enséñame tu sueño, y yo quiero verlo, y quiero verlo, cómo es, enséñame tu vulva, a ver cómo es, y se comparan entre ellos, y juegan, por eso los niños hacen juegos eróticos, a jugar, para verse, tocarse, etcétera, sin ningún otro componente, de ningún tipo, simplemente que descubrir, y explorar, las diferencias morfológicas, aquí la sexualidad no, aquí la sexualidad ya es, de un adulto, en un cuerpo de 13, 14, 15, 17, 18, 20 años, aquí ya aparece lo que se llama, el deseo sexual, aquí ya aparece, de tu hija, y dice, mmm, 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 está buenísima, y yo digo, ay, no, eso no va a verlo, es buenísima, imagínate, que tú tienes una hija, que está en segundo de la ESO, 14 años, 14, 14, 15, y va por el colegio, va por el instituto, por el pasillo, y de pronto le viene uno, del primero de la chile, y se miran por el pasillo, y los dos, guau, uff, le da el escalofil, guau, una cosa, se queda ahí, centrando, y se hace una clase de matemáticas, a mí que me importan las matemáticas, y las raíces cuadradas, y las ecuaciones, yo te hago con esto que siento dentro de mí, ¿qué hago? Toma despego de infomita, ¿qué hago ahora? ¿qué hago? ¿se va fácil? ¿qué hago de agua? ¿te digo algo? ¿me recomiendo algo? ¿qué hago? ¿no puedo sacar el móvil en la casa? ¿qué hago? ¿saca un papelito? ¿la tengo? ¿fue un amito de amigas? yo creo que de gusto, ¿sabes algo? ¿no? se lo tiran a la otra, ¿la otra? coge el papelito, ¿lo va a ver? ¿lo lee? y hace así, coge ella, furanita dice, furanita de amigas, ella cree que le gusta, ¿tú sabes algo? pues la tira a la otra, y así se pasa en el interin de la clase, y nos dice, el de matemáticas explica, ¿eh? si en ese interin, el de matemáticas dice, el ejercicio 42 de la mañana, y se entera, va a casa, y le dices, ¿tienes algo de matemáticas? y dice, no, no tengo nada, ¿verdad? no te mienten, no se han quedado, no se han quedado, por eso, a estas edades bajan las notas, y bajan el rendimiento académico, no tanto porque no tenga capacidades, que va, sino por estas interferencias que hay, de tipo emocional, sexual, y de todo, y se pasan el día pensando, mirándose, contemplándose, comparándose, y claro, están en clase igual, no hacen conflicto, no están provocando conflictos en el aula, pero no están, y si hay que ir a un docente que avisa a clase, y esté dando clase en secundaria, a veces tiene que hacer, ¡eh! haces todo, no, 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 ya se va, ya se va, ya se va, pero ya se va, ¿ah, no? ¿por qué? porque están, no hacen problema, pero se van, se van, ¿eh? en este mes, pero en el mes de febrero, que la que acaban, pues tal, quien te vendría tanto de cámara, con el mundo pensando, que va a ir a grabarse, ¿eh? te va a ponerse, y tal, y así se pasan los días y las horas, y luego WhatsAppera, y miran, y hacen, etcétera, etcétera. Por eso, y están en casa igual, porque dices, Juan, te voy, y me han enterado, eso te lo digo yo, y me han enterado, Juan, a comer, cenar, voy, y me han enterado, que no se han enterado, está pensando en otra cosa, que es automático lo que dicen, Juan, que va a ver ya, nada, hasta que no hay un grito, que tú le has enseñado, ese grito de guerra, entonces cuando bajan, claro, que va a que levantarse, Juan, levántate, venga, Susana, levántate, hasta que te acas un grito, que es el grito de guerra, y dice, ya está, ya hay que empezar a ver, al campo, ¿vale? Por eso, entonces, todos estos cambios, los cambios sociales, 10, 12 años, con la misma pandilla, iban de infantil, todas juntas, todos juntos de infantil, qué mona, qué pandilla, más bonita que era, y llegan a ser ratón, y se suficien, y se abandonan a un niño, vaya por Dios, ¿eh? ¿Por qué? Porque acaban, dejan de ser niños, y cambia todo, hasta los amigos y las amigas, tienden a cambiarlos aquí, y se rompen las pandillas, y se van con otros, y se cambian, ¿por qué? Porque ya no son niños, ¿eh? Que ahora explicaré, por lo que yo, como yo lo dije, igual que los cambios intelectuales, los cambios sociales, no bajan las notas, no bajan, ¿por qué no? Si los individuos, por estas interferencias que vienen, y luego los cambios de valores, de criterios, toda la vida ha querido ser enfermera, porque quería irse, de Copenhague, de África, y de la clase 14, que yo enfermera, y la África, la África, ¿qué es? ¿Qué hago yo? En África, si a mí no se ha perdido nada, y dice, ¿cómo toda la vida ha querido ser? Yo, yo quiero ser una enfermera, y yo le dije, si todo eso es de niños, de niñas, y eso ya no sirve, yo no le sirve, nada, nada, y dice, ¿qué te vas con la sangre, mamá? ¿Cómo te vas con la sangre? Eso es, nada, toda la vida, no tienen nada seguro, ¿ves esto? Y esto es lo que ocurre en estos años, cambia todo, todo esto que le da un montón de inseguridad, aquí, para ver, es religioso, para ver, es todo, ¿eh? Lo que es eso, si aquí hay algún creyente, van a misa con vosotros, hasta los 11 años, y luego dicen, ya la van a ti, la van a ti, la van a ti, la van a ti, yo lo voy tampoco, la van a ti, yo lo voy a la van a ti, o para mí, no, yo lo voy a la van a ti, cambian todo, y eso es debido a que dejan de ser niños, dejan de ser niñas, para ser algo que no saben que son, ¿eh? y que es la parte de la adolescencia, ¿eh? Pero todo lo anterior, no les sirve, no les sirve, cambian todo, si esto le pasa a un adulto, se nos deprime, ¿eh? Pero un adulto extenderá, porque esto es evolutivo, tienen que cambiar todo, todo lo que durante 12 años, se han anclado, y se han agarrado, se han anclado allí para vivir, y para sentir, ¿eh? Todo eso lo tienen que dejar, y empiezan otros anclajes nuevos, todo, otros anclajes con cosas nuevas, emociones nuevas, sentimientos nuevos, aparece sexualidad, ¿sabes lo que hay? O, claro, entonces todo eso para ellos es nuevo, es la primera, aquí se enamoran por primera vez, acordaros, el primer amor, que no se olvida, ¿no os acordáis del primer amor? No, nunca se nos olvida, nunca, ¿por qué? Porque es la primera vez, es la primera vez que sientes algo que nunca antes había sentido, te quedas con tu hijo, y estos, vuestros hijos, y lo ves sentado en el sofá a tu hijo, a tu hijo, y lo ves mirando al infinito, y dices, ay, que es medio pinque, no te lo pasas, no, está mirando, está viendo, está ensimismada, está ensimismada en sus sentimientos, sus emociones, en ellos, en sus enfados, en todo, y tú le hablas, le dices, trae, bájame esto, trae lo otro, y no te escuchan, no, no te escuchan, entonces, hay que sabérselo decir, a la gente, tú tengas consciencia de que sé, lo has dicho, y que lo han entendido, y lo han escuchado, ¿vale? Todo esto que provoca, mucha inseguridad, mucha inseguridad en ellos, ¿y cómo calman la inseguridad? Lo calman estando con las amigas y con los amigas, por eso esta necesidad tan grande de tener amigos y amigas, y de estar con ellos, y de whatsappear con ellos, y estar constantemente con ellos, porque es, mis amigas y mis amigos me quieren como soy, y cuentan conmigo, y están conmigo, y eso me calma mi inseguridad, mi miedo a que no me quieran, a que no tengan, tú dices, pero si te queremos mucho tu padre y yo, eso no les vale, eso ya lo saben, porque aquí es la primera vez que viven también, porque es primera, la verdadera redundancia, la experiencia del amor, de amistad, por elección, es también la primera vez, que se tienen amigos, por elección, los amigos en la infancia no son por elección, los niños de primaria son por interés, los de primaria son interesados, porque coinciden en el deporte, o en la casa, o en la casa, o en la casa, son interesados, por eso son chivados, los de primaria son chivados, un profesor de primaria, un profesor y una maestra, ¿quién ha roto esto? Y todos, ese, 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 porque quien invita algo, es el traidor, la traidora, y para ello la amistad es profundísima, es la primera vez, que van a vivir la sexualidad, van a vivir su enamoramiento, va a apetecerle un chico a una chica, va a tener deseo sexual, va a tener fantasías sexuales, es la primera vez, que tienen una experiencia de amor, por amistad, de amistad por elección, es la primera vez, que van a vivir muchas cosas de estas, y todo esto le da mucha inseguridad, y los cambios intelectuales, que lo he dicho, no es tanto porque no tengan capacidad intelectual, como por todas estas interferencias, que están sintiendo durante estos cambios, y esta inseguridad, la verdad, al mal estando con sus amigos y con sus amigas, y durante la adolescencia, aquí esta es una dimensiva, que para mí es muy importante, porque explica un poco, las dos cosas que voy a decir, una es, la adolescencia es un proceso, empieza, y pasa una serie de cosas, y acaban, siendo jóvenes, ¿eh? Llegan siendo niños, empieza el proceso, tras cinco, cinco años y medio, y termina, y aparece juventud, primera juventud, y luego segunda juventud, y en estos cinco años, seis años, pasan cosas, ¿qué pasa ahí? Aparte de todos esos cambios, sufren ellos de grandes crisis, la crisis de identidad, y la crisis de afirmación, de autoafirmación, de afirmación del yo, ¿qué es la crisis de identidad? Es la que va asociada a los cambios que he dicho anteriormente, es la que ellos sufren más, es la identidad no de género, no es identidad de género, es identidad de ser niña, ser niño, a de pronto, se da algo que no se pesó, pero ya no le vale lo que yo, antes era, no me vale ya, entonces, esta es la crisis, sus cambios físicos, todo lo que hemos dicho, esta es la crisis de identidad, dejo de ser niña, dejo de ser niño, todas mis referencias que tenía antes, ya no le sirve, ni tú tampoco, tú te has pasado 11 años, siendo su superwoman, y su superman, y de pronto me dice mi padre, mi padre, mi padre está bordo, mi padre está bordo, dice mi madre, mi madre está gorda, pero es lo que me dice, se han pasado 11 años, y en el otro capítulo, mami, eras guapísima, y cuatro meses antes, se decía, qué guapa eres, y de pronto me dicen, estás gorda, y de pronto me dicen, ¿qué pasaba? eso es, un día estoy comiendo, teniendo con los compañeros, y atrás, y estamos en el restaurante, y estamos ya tomando café, y hay una mesa allí, con una familia, que tenía, pues dos niños, y un padre, estaba sentado, y tenía en el regazo, sentada, su hija, que tenía ocho añitos, más o menos, y estaba tocando, así, papi, papi, y el papi estaba gritando, y ahí dice una compañera psiquiátrica, Antonio, ya lo verás dentro de cinco años, ¿no te lo crees? ¿no te lo crees? esta bonita que te tocaba, y de pronto te miras, cuando coño yo, entonces dejan de ser eso, esta es la crisis de identidad, lo que yo he sido de niño, y por una vida, y que era mi referencia, mis padres, mis amigos de infancia, mi clase, mi colegio, todas las cosas esas, ya no les sirven, ya no les va bien, ya no, y empieza un periodo nuevo, y ahí empieza, un periodo para ellos, de desconcierto, como hemos dicho, y de inseguridad, y está la crisis de identidad, sude la que más sufren por sus cambios, etc., que me voy a preguntar en ello, y voy a hablarnos un poco más, de la crisis de afirmación, ¿qué es lo que más sufrimos? Los padres y los educadores, ¿qué es la crisis de afirmación? Pues mirad, esa crisis, lo que llamamos en psicología, la afirmación del yo, la personalidad, tiene como un núcleo, que decimos, un núcleo, que es el yo, el ego, ese ego, ese yo, ya lo vas viendo, porque la personalidad, tiene una base genética, y tú la vas viendo, desde que son pequeñitos, estás viendo que ya vienen, como son, con su temperamento, su forma, su estilo, etc., etc., pues esos rasgos de personalidad, si son más tímidos, menos tímidos, más extrovertidos, menos extrovertidos, más contestones, menos recontestones, más inseguros, más finidos, más, todo eso, llega a la adolescencia, y eclosiona, se abre el huevo, y hace, aquí estoy yo, y lo afirman, esa personalidad, y afirman su yo, por eso se llama, la afirmación del yo, o la autoafirmación, y lo afirman, ¿qué significa eso? Que lo expresa con firmeza, firmemente expresa su yo, y yo que soy, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo quiero hacer, cuando yo lo quiero hacer, con quien lo quiero hacer, lo que quiero irme, todo lo que yo quiero, yo, 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 y lo expresa con firmeza, y cada uno lo va a hacer, según su rango de personalidad, que ahora voy a explicaros, porque sé, para diferenciar un poco, porque lo que os estoy comentando, todo esto, es diferente, según la personalidad que tengan, ¿vale?, voy a dejar un momento, a ver si me veis ahora, unos minutos, y me creo que, un segundo, ¿se me oye bien así, más o menos? Sí, estupendo, a ver, la adolescencia, no es una etapa, no es una etapa, lineal, no es que lleguen 11 años, pasan un escalón, y son 5 años, lineales, no, la adolescencia, tiene una distribución, en campana, en montaña, tiene una rampa de despegue, una cima, y luego una rampa de bajada, y eso viene a coincidir, con la secundaria, y el bachillerato, o los ciclos formativos, ¿vale?, las chicas un poco antes, las chicas en sexto, ya calientan motores, ya, van poniendo nerviosas, le pican cosas, y te plantan cal, ¿y por qué?, y te dicen, ¿y por qué?, no quiero, ya, empiezan a calentar motores, ¿vale?, y va subiendo eso, eso va a ir a más, va a ir a más, el desafío, plantarte cara, etc., etc., y llegan a la cima, sexto y primero de la ESO, suele ser la rampa de despegue, ¿eh?, tercero, segundo y tercero, la cima, las chicas, segundo y tercero, ya en cuatro, empiezan un poquitín, un poquitín a entrar en cierta lucidez, un poco, ¿no?, y ya el bachillerato, ya empiezan a bajar, más o menos, ¿vale?, los chicos un poco más tarde, los chicos, el primero y segundo, la rampa de despegue, tercero y cuarto, la cima, y ya bachillerato, y a veces primero de carrera, pues el ser final, ¿vale?, con esto que quiero decir, pero si os dais cuenta, las chicas, la cima, el segundo o tercero, y los chicos son tercero o cuarto, en tercero, coinciden todos, ¿no?, es el año de 14-15, es espectacular, es espectacular, es el año que más, mira, que más partes ponen en los institutos, en los colegios, que más expulsan, que más suspenden, que más problemas dan, que más repiten, que más de todo, es el año más complicado, de la adolescencia, de la secundaria, de la educación secundaria obligatoria, que hay docente de secundaria, entren a la aula, con 25-30, de tercero de la ESO, hay que echarle demones, porque te tienen ganas, porque están afirmando su yo, están afirmando su yo, y están ahí, y uno los tiene que contener, y están contenidos, porque eres la autoridad, etc., pero en cuanto te despistas, sale ahí, Dios ha desafiado, por eso, y en casa igual, el año de 14-15, 15-16, esos dos años, esos dos años, de segundo a cuarto, tremendos, tremendos, y les pasa esto, están cuando están, en cuanto a la crisis de identidad, y afirmando su yo, con potencia, yo soy yo, no tengo por qué hacerse caso a ti, y si soy tu padre, y qué, y el padre ya no te hago ahí, porque lo mal, y lo de, soy tu padre, claro, yo soy de una generación, no sé vosotros, pero yo, con una mirada de mi madre, era suficiente, te miraba tu padre, y tú hacías, hoy mira mucho a tus hijos tú, y nada, 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 mamá, ¿dónde miras?, ¿a qué miras?, no va con ellos, no va con ellos, nada, una mirada de tu padre, era suficiente, hoy no, estabas en otra época, diferente, no vale por decir, yo soy tu padre, y qué, YouTube, y según mi opinión, tengo mi criterio, tengo todo, y qué, si yo opino así, qué, claro, y todo esto que estamos hablando, lo van a vivir según su rasgo de personalidad, que, os voy a decir, los dos extremos de las personalidades, y en medio están todos vuestros hijos en un abanico de posibilidades, en un extremo está la personalidad rebelde, la rebelde es, lo que decimos en psicología, primarios, explosivos, no reflexivos, que gritan, hablan, contestan sin pensar, ellos sienten y ya están hablando, y si no, tiran cosas a los suelos, que te hagan golpes a los sitios, no hacen cosas, y te siguen por mi casa, detrás de ti, no estoy de acuerdo, porque no os gusto, esto no parece bien, porque mi hermano me ha dado de goza, y que la goza, y van por toda la casa, defendiendo sus derechos, porque no les parece bien, porque yo tengo derecho, y eso es que mi hermana, mi traía, tenía, y así, ¿vale? Y ese es el rebelde, el de personal explosiva, explosiva, etcétera, etcétera, ¿vale? No digo violento, el violento es tal, más allá, más allá, cuidado, esto son los rebeldes, no es nada, el violento, pero son de los que están quejándose siempre, todo le parece injusto, y no está de acuerdo contigo en nada, y te lo dicen vehementemente, ¿me estoy explicando? Vale, y en lo opuesto, en lo opuesto, está el sutil, ¿qué haces el sutil? El que te milla, y dices, sí mamá, saca el perro, sí, no, baja la basura, a ver, cuando le voy a sacar el perro, saca la basura, sí, 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 y le da la vuelta y dice, ande, espérenme, hace lo que le da la gana, y le digo, ala, hace lo que le da la gana, claro, claro, pero no te da problemas, este no da problemas, este no da problemas, de hecho, a partir de hoy, a partir de esta charla, cuando un hijo te diga todo lo que sí, a todo lo que sí, a todo lo que sí, a ti tiene que saltar aquí una verga, no hay gente decir, me la va a pegar, 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 ¿por qué? porque él no, por la afirmación del yo, te lo va a discutir, pero hay personalidades que son sutiles, es decir, tú di lo que quieras, que yo no lo que me de la madre, si tenéis dos hijos, generalmente uno es, ¿de allá? luego hay hipoterapia que están en medio, están en medio, según le interese, se descansa por un sitio o por otro, pero es así, esto lo que voy a explicar, que os estoy explicando, depende de cada uno su personalidad, y habrá cambios que afirmen el yo, y esa afirmación del yo, no lo hagan más que sutilmente, un hijo sutil, tienes un hijo sutil, Juan, le dices, Juan, ya está en cuarto de la ESO, va a cumplir 16 años este año, tal y cual, y quieres salir ya de una noche, un viernes, un viernes, un poco, déjame salir un saldo o algo, a mano, a mano, a mano, Juan, dice, Juan, pero no bebas, dice, no, yo no, todos mis amigos beben, pero yo no, ¿esto baño lo crees? ¿pero de qué vas? ¿de qué vas? claro, cuando te digan que no, que sí, que a todos, que me la va a pegar, me la va a pegar, me la va a pegar, cuidado, no, porque saldrá, y por presión de grupo, y por lo que hacen todo, pues al final, lo que hace hay que enseñarles, a que salgan, y sepan beber, y consumir, de una manera adecuada, por su hígado, y por su cerebro, por favor, pero no podemos decirle, no bebas, como en interillo, que bebas, porque no te vas a enterar, excepto que le paseado, ¿qué pasa? que salen, a veces beben, un poco más de la cuenta, no te trolan, y te llaman otro amigo, y te dicen, Carmen, y te dicen, ven amor Juan, y te dicen, Juan, ¿qué le pasa? y te dicen, hay que mirar en el suelo, claro, Juan, pero si Juan no bebe, es lo que tú te crees, claro, ellos, te van a decir que sí, a todo lo sutil, te van a decir todo lo que sí, y tú tienes que decir, me va a ver, cuidado, ¿vale? ¿qué hay que hacer con un sutil? Pues que antes de irse, con breves tour, se ha recogido esto, ha recogido lo otro, ha trabajado el perro, y saca la basura, si no, se irán, pegarán el portazo, y dicen, me voy, un portazo, y se ha ido, luego dicen, pero, oye, que casi, es que me ha llamado mamá, urgente, urgente, un amigo que tenía un problema, tenía un problema, y tenía que ir a ver, claro, aquí estamos, ya estamos, entonces, con el sutil, pues cuesta más, tu hija sutil, sabe que tal, arcoica Susana, buenísima, se viste, para irse de fiesta, también, y a cuarto de la ESO, quiere salir un poco, pero te pasa, de vez cuando, cuando sale vestida, una minifanta que no veas, dices, tú, así no te vas, así no te vas, así no sabes, así no, si parece un cinturón bajo, que no sabes, que no sabes, que no, que no, que no, vítete de otra manera, mamá, por favor, todas mis amigas, que te vistas de otra manera, que así no te vas, no te vas, no te vas, punto, y sale vestida, como sale vestida, con su vaquero, y con su camisa, que a ti te encanta, dices, ahora sí, ahora ya, vale mamá, vale, te da un beso, te da un beso, generalmente, coge su bolsito, coge su mochilita, y se va, ¿dónde se va? ¿Cómo hacíais todas? A casa de las amigas, que toda la vida se ha cambiado, claro, y un día le digo ya una, en la consulta, pero, dice, no Antonio, no vamos a casa de una amiga, digo, no, ¿dónde se va? Dice, al corte inglés, o, ¿dónde se va? Porque dices, pero muy grandes, no me molestas, nadie, tal vez cual, y con una de nosotros, viviendo con el centro, pues cogemos todas las mochilitas y todo, le damos a casa de las hijas, y se deja allí y ya está, y luego vamos a todas las puestas, para arreglar, como, si no le pasa nada, tú no te enteras, porque luego se cambia en el descansillo de tu casa, en el ascensor, como tú hacías, igual, igual, cambian todo, te arreglan tal tal, y ya está, y dice, y vuelve para normal, y dice, mire, que mi hija vuelve normal, y la niña, la niña, la niña también, sin problemas, y no te has enterado, otra cosa, es que te llame tu amiga, al día siguiente, te dice, Carmen, tu hija ayer, ¿cómo iba, eh?, y dice, la niña, buenísima, y dice, ¿cómo que?, dice, si salió con un vaquero, que sí, espérate, que te mando una foto, y había hecho una foto, la madre de otra amiga, esa amiga tuya, se descubre, pero si no te pasa nada de esto, no te enteras de los útiles, no te enteras, del explosivo sí, así no sale, no, toda mis heridas salen, no que les vuelven, si no, si no voy así, no salgo, no salgo, y se dice, y que discútenlo, y no se cambian, son capaces incluso de no salir, por no quitarse lo que ellos han decidido ponerse, ese es el explosivo, el rebelde, el que dice, yo soy así, y no pienso la parte del burro, y se quedan sin salir, pero aquí te quiero venir a la una, y te a la una no, vienes a la once y media, no, a la una o no salgo, pues no sale, y no sale, y se van a la habitación, tú que tienes que hacer entonces, quedarte en el salón, no entres a la habitación, como hacéis el 80% de las madres, que entras a la habitación a hacerle razón, y te van a dar cuenta, que hasta las o'clock, y venía a salir desde las 7 y media, son 4 horas, y venía a salir, que si no sale, no sale, ya, y te pierdes todo, y te haces razonable, ha decidido que no sale, aguantar, lo que ellos han decidido, pero no, eso es internet del porto, y te da pena que no sale, y ellos saben que es así, entonces te van a manipular, claro, claro, mamá, por favor, y como vengas a hablar con ella, al final te convence, a ti, a ti, entonces sales, y tú le dices al marido, que se va, y me lo pongo, y me lo pongo, problema de paro, ahora problema de paro, es, y habita con ellos, ¿no? La gente se te afirman, y por eso, hemos de contar, con las dos personalidades, y luego está en este abanico, pues tendréis hijos que son más hacia lo rebelde, que son más hacia lo sutil, ¿vale? Más o menos, entonces, la afirmación del yo es esta, yo soy yo, soy mayor, y ya decido yo, que es autonomía y independencia, en la crisis de afirmación, le lleva a hacer los procesos, yo quiero autonomía e independencia en mi vida, ¿qué es autonomía? Yo decido, y quiero decidir todo, todo, cuando me levanto, cuando me acuesto, cuando me acuesto, que roba que pongo, que roba que quito, que roba tal, cuando salgo, cuando tomo, cuando ceno, cuando todo lo quiero decidir yo, independencia, sin contar contigo, tú no eres quien, para decirlo lo que yo tengo que hacer, pero es que soy tu padre, y ¿qué? es decir, ellos quieren, ese es el proceso de la afirmación de yo, cuanto más rebeldes son, más contundentes esto, pero esto es una necesidad que tienen, no lo hacen, esto es tal margen del amor, ellos se siguen queriendo iguales, esto es necesidad de hacerse mayores, de hacerse mayores, de tener su criterio, y dices, pero es un criterio inmaduro, claro, si te tienen 14, 15, 16 años, y dice, es un criterio totalmente descabellado, claro, pero es el suyo, lo quieren hacer patente, y lo quieren, y la estrategia que más recoge esta posibilidad, es la negociación, por eso en estas edades sugerimos, que la mayoría de las cosas se negocie con ellos, se negocie, ¿eh? ¿por qué? porque es la estrategia que recoge tu opinión, y la nuestra, vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? tenemos los dos, y los dos ganamos, ¿vale? pero es un proceso de este tipo, de afirmación del Dios, yo tengo claro una cosa, que pasa 12 años, 12 años, siendo niña, siendo niño, y de pronto, ¿eh? cambio, y empieza la adolescencia, y lo que tengo claro, no sé lo que va a pasar aquí, no lo sé, sé que mi cuerpo está cambiando, mis emociones, mi sentimiento, mi sexualidad, todo esto está cambiando, pero lo que tengo claro es una cosa, que no soy una niña ni un niño, no me hables como una niña ni un niño, no me trates como me has tratado 12 años, me tienes que tratar de otra manera, me tienes que escuchar de otra manera, me tienes que valorar de otra manera, me tienes que prestar atención de otra manera, no me trates como un niño, que no lo soy, como una niña, pero es cierto, es inmaduro, totalmente insensatos, no son nada coherentes, no tienen ninguna maduración, nada de nada, pero ya ellos tienen criterios, y quieren que se les escuche, por eso, hay que escucharlos, y la estrategia que más recoge, esto es la negociación, sobre todo, al llegar a acuerdos, de cosas que hay que hacer en la casa, o cosas de salida, de entradas, etcétera, en ese sentido, ¿vale? por lo tanto, la afirmación del yo, es la que más nos va a llevar a conflictos, porque por afirmarme y yo, te voy a discutir, todo, porque lo decido yo, tú me dices, ponte esa camisa, que te paga bien, no se la pone, ¿por qué? porque lo has dicho tú, todo lo que digas, todo, lo van a discutir, porque no lo deciden ellos, por eso hay que entender esto, la afirmación del yo, quítate el pantalón ese, vamos a casa de la abuela, de los abuelos, llevas arrastrándote el pantalón, tal y el cual, y ¿qué hacen? Se lo arrastran más, para que la abuela le diga cosas, pero no se lo dice a él, ¿a quién se lo dice? A él, a él, ven, ven aquí, como llevas al crío, como si vayas así, y tu mamá, me voy a coger las mías de ser, mamá, me voy a la mía de ser, a ver si te lo conozco, a ver qué pasa, claro, porque basta ya que tengamos los pies en paté, que ella ha venido, ya mucho que haya venido, madre, que haya que llevar más, que haya que llevar, y la abuela, pumba, 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 claro, admiéndonos, admiéndonos, es una mona, el nieto que vos no eres, el nieto que es el mundo, pero la hija te dice, ay, cómo lo quiera, ¿vale? No es eso, basta que eso, cuando estudia, no sé cuando estudia, recoges, no lo recoges, todo eso porque le tiene manía, no, porque tiene que hacer más suyo, yo soy el que decido cuándo recojo, lo que me pongo, lo que entro, lo que saco, cuándo voy, cuándo vuelvo, todo, 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 por eso ya pasan 5 años, 5 años y medio, discutiéndote todo, como tú no sepas un poco, seleccionar por las cosas que vas a discutir con tus hijos, te agotan, porque con un hijo adolescente en casa, o una hija adolescente, desde que se levantan hasta que se acuestan, estarías a él cuerpo a cuerpo con ellos, ¿claro? Tú tienes que aprender a seleccionar por lo que vale la pena, por lo que vale la pena, decir, a ver, de las cosas que me importan, me voy a centrar en esta y en esta, y lo demás, pues bueno, ya veremos, pero vamos a tener una fiesta más un poco hoy, ¿vale? porque si no queremos todo, claro, cuando le dedican lo que tiene que hacer, se activa la firmación de Dios, ¿claro? Por eso, en la estrategia de negociación, siempre que impartir que tú que propones, que a ellos primero, porque si lo haces tú primero, ¿qué va a pasar? Que lo van a discutir porque fue de lo que ha decidido, primero es tú que propones, tú y la mamá, el sábado que viene van todas mis amigas, todas, todas, no Jaterina, todas, 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 mamá, y todas a la fiesta del pizama, lo tenemos en casa de Susana, ¿puedo ir? Y tú dices, a ver, si la semana que viene tienes exámenes de recuperación, ¿cómo vas a ir? Mucho menos, te adecua a la mamá, te adecua. Y entonces empieza acá, como tú lo digas, pues eso, como ella, como tú, en vez de decirle que tú no vas, tienes que decirle o tú digas, no vas, y caigo, ¿cómo que no? Pues al total, ¿ves? Al final no va, ¿qué pasa? Ese fin de semana se queda para estudiar, porque tiene esa vida y la recuperación, ¿cuántas horas estudia? Cuando quiere ir, aunque esté en la habitación sentado delante del libro, toda la tarde, no ven las letras, porque emocionalmente están, ¡guau! Porque me han dejado, todas mis amigas, me mandan, me mandan pasar, y foto con el de mi cama, todas en la cama, riéndose, y yo, guau, 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 que no estudian, que estudiaran, cuando el tema es mío, sigan, cuando el tema es mío, sí que estudian, porque yo no lo siento, ni nada, porque yo no lo siento, yo con el ordenador, y el de la otra parte de la mesa, y estudiando, y digo, eso es lo que tú te crees, y pasan las páginas, ¿eh? Delante de ti, y las pasan, y las han visto, y las han leído, estudiarán, recogerán, y limpiarán, cuando ellos decidan, o lo negocien, pero como se lo impongas, nada, y eso, dependiendo de su personalidad, pues este, te va a crear, o esta, te va a crear, un caos en casa, y el otro, va a ser sutil, y va a hacer lo que te dará, ¿vale? La estrategia es mucho, saber que, hay un proceso que activamos, sin darnos cuenta, es que lo activamos, los padres y los educadores, igual, como un adolescente en el aula, de desafíes, ¡buah! ¿Cómo lo desafíes? Se desafía, ¿eh? Por la afirmación del yo también, lo que pasa es que esa afirmación del yo, lo potente, lo hacen en casa, con vosotros, fuera de casa no lo hacen, fuera de casa no tienden a afirmar el yo, tan contundente como en casa, lo hacen en casa, fuera de casa son una maravilla, dicen ¿qué hijo que tienes? Es maravillez, ¿sí de mí? Sí, 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 sí. Digo, el otro día llegamos por la calle, mi marido y yo, el chico, vino tu hijo, se paró, nos dio un par de besos, me preguntó por mi madre, la abuela, ¡sí de una maravilla! Y dije, yo te pregunto, pero después yo preguntaba por su abuela, y me pregunta por la abuela del otro, o sea, porque fuera de casa, dije, era, pero me jodé, Porque no puede afincarse a que si afirma suyo le puedan decir, igual que en casa de una amiga, tú y la nueva planta le acaba la madre de la amiga, te vas, te apuntas y le escuchas a la madre. Se hace casi cómplice de la otra madre. ¿Para qué? Porque si la planta acaba la otra madre, ¿qué puede decir la otra madre? Que lo tenga aquí más espacita. A Tulia, a mí no viene nadie. Claro, nadie es esto. Entonces ellos fuera de casa, no. Tú y estás, qué hija que tenemos, qué maravilla. Me quedas a merendar y luego tú y estás recogido a la banca, a mí, a mí, a mí, a mí. Fuera de casa limpian, recogen, barren, ordenan, hacen la cama. En casa no. ¿En casa? ¿Por qué hacen eso en casa y no fuera? Porque en casa es donde saben que les quieren, incondicionalmente. Hagan lo que hagan. Esa es la clave. Por eso se atreven a afirmarse con vosotros. Ficaros en la dicotomía. Es a quien más quieren que son vosotros y a quien más desafían. Y esta es la combinación que tienen ellos dentro. Yo a mi padre lo quiero mucho y a mi madre. Pero me tocan narices. Mi madre, es que me amarga la vida. Mi madre me amarga la vida, Antonia. Y lo sí dice, sí. ¿Por qué? Porque me la dejas tan, me la dejas cual. O sea, cuando tú no le ves, no le compras tal, te dicen, me amargas la vida. ¿Vale? Y eso, cuando la madre se hace, un día lo oiréis. Que tú me amargas la vida. Ahora ya no dicen tanto eso. Ahora muchos dicen, mamá, baja, yo en casa no soy feliz. Y yo le digo, dice, claro, pero es que se puede ser feliz por los días. ¿Se puede ser feliz por los días? Los papáteros no serían mejor. Hace un día que dice, tu y mi mamá, es que en casa no soy feliz. Pues cariño, bienvenida al mundo. Pues eso. Hay un error que me da, mamá, hay días que la mamá ni me levantaría. O sea, que hay días que papá lo tiró y ve mucho lo que se lo veía. Pues ya está. Es eso. ¿Qué veces queremos que los hijos sean felices? Que tengan una burbuja, que no sufran. Tremendo error. La segunda parte de la charla, voy a decir las pautas. ¿Eh? Claro. Hay que prepararlos para la vida. Hay una cosa que hay que prepararlos para la vida, es el sufrimiento. Anda. No, no se trata de ir a morrer, tampoco, no se trata de ir a morrer, pero sí un poco de, bueno, pues que lo vas a hablar para que lo tengan todo, ¿eh? Ni contarle todo, ni cerrer todo, ni nada de nada. Ahora, claro, como eso, no solo das, le frustras, esa frustración te la va a colocar a ti, diciéndote cosas que te van a hacer, pues eso, no soy feliz en casa. No soy feliz en casa, no soy feliz en casa, pues yo no, como todos, concierto. Aprender esta frase, pues cariño como todos, no somos felices todos, pues no. Pero es mal, es que no es cierto, tú eres feliz todos los días, yo tampoco, ¿eh? No, 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 tampoco estamos amargados todos los días, ¿no? Pero no es un grado de felicidad absoluta todos los días, pues claro que no, no pasa nada, y se puede vivir y ni nada más. Claro, que también hay que enseñar cervellos, que si no tienen todo no pasa nada, que no se puede comprar los móviles que se están cruzando, que no. ¿Vale? Diga quien lo diga, a mí me digo, a mí lo digo yo de mi interés, pero no se puede comprar un móvil de 1.200 segundos. No, no y no, eso es una crianza mal hecha, ¿vale? Y además un pecado social, un pecado social, eso no es el pico, ¿eh? Es decir, lo que una persona gana en un mes, tú se vas a comprar a un chavalico de tercero de la ESO, pero es donde estamos. Hemos perdido el norte algunos, ¿eh? El tío, no, no sé si me estoy explicando. No, pero digo porque, ¿ves? Hay que perder tu vida también, así, no pasa nada, que tienen unos móviles de 100 euros y 150 euros, que no pasa nada. Ya es mucho. Bueno, el día que viene, es el día que no, la chabla de las tecnologías, esa es muy importante, la de las tecnologías que vienen. Y al final diría una pausa de tecnología también y del móvil, ¿vale? Pero tener en cuenta, no puede ser, no podemos criar a los hijos en plan de darle todo, comprarle todo y que no sufran. ¿Dónde es quién le prepara para la vida? Tú eres el entrenador, la entrenadora para la vida de tus hijos. Igual que hay un preparador físico para un deporte, tú lo entrenas para la vida, tú lo tienes que preparar para la vida futura. Cuando tengas 25 años y se vaya a 45, 30, 35, 30 años. Y se va a la casa. Entonces, que estén preparados para andar en la vida. Y en la vida de los chicos van a andar teniéndonos todos. Tengo chavales con 30 años en la consulta que le digo, tío, que estás trabajando ya, vete de casa. Y Maxita te dice, yo, por lo que no estoy en casa, que yo se me voy y quiero una casa como la de mis padres. Y te digo, tío, claro, con 30 años, cuando tengas 60, como tus padres, sí, a la hora, claro. Estás muy bien en casa, hay que empujarnos y tirarnos de casa. Eso, a ser buenos padres y buenas madres. Si no armaduramos tanto, los hacemos débiles. Corremos el tiempo de hacerlos débiles. Y cuando se enfrentan a los desafíos de la vida, propios de la vida, no saben manejarse. Porque todos se lo hemos comprado, se lo hemos dado, todos se lo hemos matizado, almohadillado. De tal manera que cuando tienen que sufrir, se nos deprimen. Se nos deprimen. Tienen que ir tan girando, 17, 18, 20 años. Y dices, pero tío, si es más mal, te ha dejado el novio. ¿Y? Pues yo soy el primer novio de una recadilla que 10 o 12 está para cerrar en tu vida. Se para cerrar todos los coches. Y ya estábamos a decir, y yo mira que yo eres Sculls y todo, pero al final digo, no sé, es que es toda la vida. ¿Qué quieres que te diga? Yo no tengo el móvil tan, igual, yo le pregunto. ¿Qué marca tiene? Si se queda muy fino. Y yo, ¿a ti qué tipo? Porque el sindicador, claro, ¿eh? Y yo, estamos diciendo esto, señores, ¿cómo estamos educando? Pero de lo que no había, la pregunta de interrogante de este señor, es padre de familia, tiene sí que hijos, es un empresario. Y se llega a la conferencia y tiene un parlorio sobre la familia. Y la frase que le ha hecho problemático a él es, la pregunta no es, no de qué preguntarse qué mundo vamos a dejar para nuestros hijos, sino qué hijos vamos a dejar para nuestro mundo futuro. ¿Qué hijos estamos preparando para, eso, para el sufrimiento, para superarse, para luchar, para perseverar, para esforzarse, para todo lo que hay que prepararles para la vida normal y corriente? Eso se hace desde pequeños. Estamos en la adolescencia y aquí se hace un poco más difícil porque te lo va a discutir todo. Y te van a decir que a su chana sí te le dejan. A ella sí te le dejan, hasta las dos, pero pues tú en la docencia. Y tú eres la peor de todas. Eres la peor de todas. Y en esa fase que no vamos a ser feliz durante varios días, un par de semanas. Ahí se le olvide, ya está, se le olvida, pasa otra cosa, ya se le olvida. Tú tienes que aguantar ahí un poco, el tirón, y ya está, no pasa nada. Porque si no, nos preparamos para la vida. Esta es la crisis, estas son las dos grandes crisis. ¿Me he explicado con la crisis? La de la afirmación es la que más provoca el desafío en la casa, plantarte cara, decirte cosas, discutirte todo y por todo. Un adolescente discute todo y por todo. El rebelde lo hará verbalmente y pelemente y el sutil lo hará con esos de ellos. Hará lo que le da la gana. Pero hará, mi doctor, ¿qué quiere hacer? Este quiere hacerlo, o su personalidad yo lo lo hace con el otro. ¿Vale? Muy bien. Sigo un poquito el mal. Todo esto que ha dicho la afirmación es lo que provoca. Yo soy mayor, quiero decir, y hacerlo con la gana. Y va a discutir todo, las normas, normas, internas, órdenes, orientaciones, obligaciones, todo lo que le digas, todo va a discutirlo. Y eso va a generar el desafío y el conflicto en la casa cinco años. Y esto ha funcionado, ¿eh? Pero yo tengo estrategias. Una de ellas es que negociéis. Hay cosas que son inemocionales, ¿eh? Pero es un 80% que se pone en emoción. Pero hay un % de cosas que no se negocian. ¿Vale? Ahora lo comentaremos un poco. El mundo afectivo del adolescente, ya lo he dicho, es el mundo afectivo que está polarizado de los amigos. Y por tener amigos son capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. Entonces, por tener amigos van incluso a beber, a decir parrotas, a decir tacos, a llegar tarde, a plantar oscara, etc. ¿Eh? Si es que es que sois acerco, porque el grupo, el adolescente funciona mucho en trape de grupo y en presión de grupo. Entonces, cuando el grupo hace todo eso, ellos también. Incluso fijaros, en casa, os tratan a veces de una manera. Y fuera, los veis con los amigos, te acercas a saludar, pero vienen ellos y te tratan de otra manera. Fuera están bajo la presión de grupo. Y te hablan como más, 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 más a mi y yo. ¿Vale? ¿Vale? Se me ha llorado. Y no te acerques, ¿eh? No te acerques. No te acerques. Hay que ir a todo. Eso es una cosa que os voy a deciros, ¿eh? El adolescente ir a todo lo que hace. Sea que en teatro, música, deporte, audiciones, a todo y que ir, ¿eh? A todo, a todo y que ir, pero de tu familia. Cuando tú ibas en primaria o en infantil, ¿tú dónde te ponías? En el teatro, en la primera fila. Y a los extremos, pagando todos, ¿eh? Todos ahí. Y los de primaria y de abril, en infantil, salían y dicen, mira, mira, mi madre está ahí. En secundaria y el bachillerato, ¿dónde tienes que poner? De aquí las voces atrás. En la menumbra. Que se te vea la sombra. Porque ellos cuando salen, a lo que sea igual que un deporte, vas a ver un deporte, cuando vas en primaria y tal, pones bajo a mi madre, es... Cuando vas en secundaria y te pones arriba, allá arriba, ni se te apurran y más creas. Y decirle, ánimo, va, 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 va. Y cuando terminen, cuando terminen, tú terminas y en primaria, ¿qué hacías? Acababa el testimar, acababa todo, o sea, y tú estabas ahí sentada o aquí y que te venías al escenario. A dar un beso, a hacerte una foto y al que abre el botón, se entra en el escenario. Y cuando van a entrar en la adolescencia y te ven venir, ¿qué haces? ¡No quiero mi madre! ¿Qué haces? ¿Por qué? Porque se arriesgan a que llegues tú, llegues y le trates como un niño o una niña de nadie de todos. La estrategia. Va, hay que ir a todo, ¿eh? Audiciones, teatros, música, playbacks, festivales, campeonatos, a todo, a todo, a todo. Pero, de otra manera, ¿qué significa? Allá atrás, allá atrás. Acaba la audición, acaba el festival, acaba todo. Te pones de pie, le haces así. Así solo. Si tu hijo te dice, tu hija, mamá, vení, vení, te está diciendo, como él ha decidido, ¿veis? Afirmación de hecho. Yo he decidido invitarte, te llamo. ¿Es tu directora de mí? Claro. Y te pondré que quedar a un metro veinte. A un metro veinte. ¿Por qué un metro veinte? Porque hay distancia social de relación. Si llegas a un metro veinte y tu hijo o tu hija haga de mano, porque ha decidido él, de darte un beso, pues entonces tú, guau, venga, adelante. Pero como no haga de mano, te quedas quieta ahí. Ni te mueras. Ni beses, ni toques, ni nada de nada. Ahí quieto. Porque él no ha decidido, él quiere que estés ahí. Y nada más. No sé si me estoy fijando. ¿Vale? Pero si hacía de mano, pues claro, fenomenal. ¿Vale? Ni toquéis, ni beséis. Y yo lo digo así con esta claridad, porque hace unos años, dando una charla en Valencia, de esto, yo dije, no le deis un beso. No le deis un beso en público si él no te lo pide. ¿Vale? Por tal que, nada, acabamos la charla, voy dos meses después a tratar el colegio y a estar a dar una charla y me dice una señora, don Antonio, que me pasó eso. Y yo, ¿qué le pasó? Y dice, nada, que íbamos en un mediodío por la calle, íbamos para allá y veía que viven en vivo con sus amigos. Y no había donde meterse. Nos teníamos que chocar. Y dice, entonces yo digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago? Y yo decía, don Antonio, ¿qué dices, qué dices? Y me decía, me quedan un beso. Claro, que dice, llegamos a la altura, que yo me paré, y dice, y no le deis un beso. Y dice, le arreglé la ropa. Todo, pero no lo hable. Es el tuyo, es la tuya. ¿Cómo no? Le arreglas el cuello, le arreglas el pelo, le arreglas las cosas. O sea, es todo. Ni lo toques, ni lo deses. ¿Queda claro? No haya dudas. Ahora, si hace de mal, sin duda, si hace de mal, pero lo veis, lo tienen que decidir ellos. ¿Qué pasa? Que los tratamos como niños. Le seguimos atrasando, dándole besos, queriéndole razonar, explicar, todo. No pueden. Es que van a discutir todo. Dices, y ya está aquí, mamá, qué pesada que eres. Qué pesado ya. Claro. No son niños. No son adultos, ni pensarlo. Ni están maduros, ni nada de nada. Por eso me dicen a todos los testos. Los dejamos. Que, ah, tú no puedes dejar a un hijo a esas edades. Y mucho menos seguir a todo. Pero que esté para formar. Tú tienes que seguir en la vida y en la vida. Igual. Tú tienes que seguir en la vida de tu hijo. Sin salirte, pero de otra manera. Hablándole de otra manera, mirándole de otra manera, hablándole, comentándole, diciéndole, yendo a todo, pero de otra manera. Y la voz de para atrás, la penunda. Y que deciros, que acaba el festival, y tú le dices así, que hace el... Y es así, pues ya está. Escuchad, no vamos, claro, pero bien. Luego ya en casa sí que le puedes decir, me ha encantado tal, me ha encantado lo, y te digo, ah, desde aquí delante, no te hagas el que sale este año. No bajes a la cancha del mancesto, no te hagas el malo ni nada. Porque le da pánico, no lo vayas a cantar como un niño. Cuando ellos ya ven que tú llegas, y te sitúas al número 20, y no pasas de ahí, ya se empiezan a serenar. Y se abriena a indignarte que vengas. ¿Vale? Por eso, para que veáis, yo decido llamarte, yo decido hasta aquí, yo decido dar un beso, yo decido, yo decido. Yo, 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 yo. Es una necesidad de hacerse mayor, y de tener opinión propia, de criterio propio, gusto propio. Se ponen la ropa que ellos quieren, aunque la ropa que tú le dices, saben que es la que mejor prepara, y la mentalidad tiene que estar mejor. Pero como se lo diga, no saben. Pero por eso nada más, y tener camisa esa, no me gusta. Y a los 15 días se la ponen funcionando. Pero cuando ya han decidido ellos. No sé si me explico con la afirmación de ello. Lo deciden todo, lo deciden todo, 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 y te lo van a discutir todo. ¿Vale? Y por tener amigos, son capaces de cualquier cosa. Por eso necesitan estar, porque pagan su inseguridad. Y te van a tratar a veces incluso mal, o distintentes, cuando están con los amigos de alguna manera. Porque van a decir, a ver, yo, delante de mi padre y mi madre, yo ya, ¿eh? Las actitudes básicas. Con un adolescente, pues mira, se puede proponer, exponer, yo sugiero que no imponer, este producto que no es negociable, y siempre que se pueda, el 80% de la humanidad de un adolescente se puede negociar. Y como estrategia de negociación, acordaros que siempre es tú que propones. Pues mira, mamá, ahora ver fijando, ¿vale? Pues mira, mamá, yo me levanto, te dicen enseguida, me levanto a las 7 de la mañana del sábado, que te pongo a estudiar hasta las 2. Es muy bien, madre mía. Tú la subes, ¿sabes? Luego como, y luego también hasta las 7 sigue estudiando. Me ducho, y ya me llenas, y ya me quedo allí, y vengo ya el día siguiente después de comer. Dices, vamos a ver, 7 de la mañana no te va a incluir. Yo sé que eso es porque yo para la semana trabajando hay que ir a la clase. Venga, te levantas hasta el mes, ¿vale? A las 7, te duchas, desayunas, te duchas tarde, y te pones a estudiar a las 11 y media, hasta las 2. 2 horas y media, con un descanso en medio, para que no te acortes. A ver, 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 vamos a comer, vamos a comer. Vale, comés en casa, descansas un poco, y luego, de las 5 y media o 6, a 9, estudias otro poco. Vale, y negociamos. Hemos conseguido que estudie 5 o 6 horas el fin de semana. Y encima, como no lo has conseguido, y le has dejado, que vaya, va a estar dispuesto a hacerlo un poco más. Más el sábado que el domingo. Venimos de Chapol. Pero hay que negociar un poco. ¿Qué pasa? Que venimos de cultura donde si hay exámenes no hay que salir. Y no señor, hay que negociar esto. Sacamos más, conseguimos más por negociación que por imposición. Como tú le impongas, y no es por autoridad solo, es que le activas, le activas la firmación del yo. ¿Qué pasa? Esto ocurría antes también, si es por lo mismo que antes. Lo que pasa es que antes había un modelo, de la autoridad tan potente, que no activaba la firmación del yo. Tú llegabas a casa, ese tipo, al igual que a mí, nosotros somos de la generación, estar en casa, a la nueve y media, a la diez, a la diez, nosotros somos de la diez. A la diez y más. Y tú ibas a ir, por la diez fiestas, y tú se unirá, le dejaban a las diez y cuatro. Y tú te venías a la ciencia sola, con un cabrero monumental dentro de ti. Y tú entrabas a casa, y entrabas con un lenguaje no verbal, ¡guau! Es decir, vengo aquí, pero cabreada, porque mis amigas se han quedado en el pago, en la discoteca, y yo me he quedado aquí, y no me he quedado aquí. Tú andabas a casa, con un raspingón, y chuleando un móvil, y un palo de acá, y tu padre te decía, ¡eh! ¿Qué hacías tú? No se activaba, la firmación del yo. Había tanta autoridad, tan contundente, que no se activaba, no se discutía. Y si le plantabas cara, te decía, no sabes el sábado de fin. Y no salíamos. Y no pasaba nada. Y nadie se sentía mala madre, ni mal padre, ni nada de nada. Hoy parece que si no salen, que si un día le castigamos una cosa, o lo dejamos inmóvil, o lo dejamos... ¡Pobrecito! Es un frústice. Aún me piensan, Antonio, no le creará un trauma, ¿verdad? ¿Ngún trauma? Eso qué es. ¿Un trauma? Y el único trauma que puede producirse a un hijo, el único trauma emocional que se puede provocar a hijos que no se le quiere. Y que se den cuenta que no se le quiere. Eso sí que crea aquí un quiebro. Se rompe algo. ¿Me explico? Es la única cosa. Cuando has visto que un padre o una madre no han pedido a un hijo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí lo sé. Ahí hay. Hay gente que no quiere a los hijos, no se le querían. Los humilla, los desprecia, etc. Es como cuando ya un hijo se siente ahí dolido, con un dolor, que luego nos toca en la consulta de adulto en remontar esto. Y reconciliarse con su historia y con sus padres. Y perdonarles. Porque al final lo hicieron como supieron y como pudieron. ¿Sabes? Pero ese es el único problema. Que no tenga el móvil, que no vaya a la fiesta al pijama, que no vaya al final del curso a pilates, que no tenga su problema a nadie. A nadie. Lo que pasa es que nos da pena, nos da pena saber a mi hijo sin el viaje de fin de curso. No he suspendido los cuatro, pero se van todos. Y si no hay una mica te llaman que se carmen que van todos. Y te pudo. Porque digo, vale. Mi hijo lo va. Y yo va. Y tienes que arremeter por tú y cuando educamos, fijaros, tenemos que estar nosotros, los padres, el hijo, los amigos del hijo y los padres de los amigos del hijo o de la hija. Que a veces coinciden o no coinciden contigo. te dicen, pues a Susana sí que le dejan sostenido cuatro y sí que va al viaje. Dicen, bueno, pues a Susana le dejan de aquí, ¿no? Soy la referencia, soy vosotros fundamentalmente. Por eso hoy estamos en décadas muy complicadas para educar y vivir con un hijo adolescente en casa. La adolescencia y el proceso evolutivo es el mismo que hace cuarenta años. Lo que pasa es que el contexto ha cambiado tanto que está menos, menos contenida la adolescencia y se expresa de una manera mucho más explosiva. ¿Vale? Entonces ahí. Hay cosas, por ejemplo, hay cosas que para mí son inegociables. Por ejemplo, hay que tomar una medicación. Sé que tomas una medicación y fijaros en la adolescencia, fijaros en lo que nos pasa a chavales diabéticos que no quieren pincharse. ¿De insulina? ¿Por qué? Dicen, pero quiero que insulina a veces. Dicen, no quiero. ¿Por qué? Porque pincharse en el colegio o en el instituto es hacer algo que no hacen otros. Ese es el raro, el diferente. Es un estigma. No se quieren tomar menstruación, no quieren pincharse, por eso hay que buscar estrategias con los tutores para que puedan irse a la enfermería o a salar a algún sitio o algo para que puedan hacer algo. ¿Vale? Para mí, el uso de armas y violencia es innegociable. Yo digo que no haya armas en casa, pero hay chavales que tienen que tener katanas. Katanas. Quiero mamá una katana. ¿Una katana a qué? ¿A qué? Todos tienen katanas. Quiero una navaja. Navajas a qué. Pero les gusta tener navajas, tener armas. Es innegociable. Ni una ni media. No. Eso es lo que yo pienso. En casa lo busco a uno que haga lo que quiera. ¿De acuerdo? Porque no tengo porque lo tengo que hacer en casa. Entonces, como especialista, lo que sugiero no armas. Igual que el cultivo de sustancias de marihuana. porque ahora quieren plantas de marihuana. en casa. ¿De la de balazón? ¿De la de balazón? ¿De la de balazón? Sí. Es que es muy bonita, la de la de muy bonita. Que si tú quieres va a tener la ahí. Claro. Va a tener la ahí. ¿Abró? Si quieren tener que cuando lo venden, tú venden, tú puedes comprar seguidas de marihuana. Hay tiendas que las venden. ¿De acuerdo? Pues ellos quieren tener... Claro, si tú permites una planta de marihuana en casa, te has creado un problema tremendo. 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 Para que lo traigan sustan que esa casa de los amigos. Y dicen, mamá, es que esto es de Carlos que como en su casa no le dejan tener, me traigo aquí. ¿De qué produce? En casa de él, ¿no? Y aquí sí. Es decir, no, no se puede tener nada. No. Yo ahí soy totalmente... Creo que no hay que negociar esto. Es innegociable. Es igual que una violencia, un maltrato hacia un hermano. A ver, los hermanos se pelean. Cuidado. Eso es normal, ¿eh? Se tienen que pelear y quedar. Es lo que llamamos rivalidad fraterna. Pero, otra cosa es cuando ves que es una actitud violenta, agresiva. Y aquí es decir, esto va a poder pasar. Es al agresor, al sabédico más violente que ir a ver. ¿Eh? ¿Para qué? Que le pasaría. Y a veces hay una rabia encistada y un hombre encistado hacia el hermano y hay que saberlo reconducir. Todo esto es inactivo a cualquier valor que la familia que les cultiva para cumplir. El valor de... A los padres no sé si surta. Lo siento. No. No. Ni una. La primera vez se la podemos permitir, no es permiso, sino consentir que ha ocurrido porque se ha podido descontrolar. ¿De acuerdo? Pero si ha ocurrido una vez que te ha insultado no puede ver una segunda. Yo sé que aclaramos muy bien con ellos. Y hay que ver lo que es un insulto. Porque ellos son insultos. Disculpadme. Ahora, por la suerte que voy a decir. Decir que yo voy a ir imbécil, idiota, para ellos no es un insulto. Eso es el lenguaje cotidiano de ellos. Pero en casa, no. Esto de cuando más pequeños lo enseñemos, mejor. Pero en cada esta edad, no. Y si un día se les escapa porque están nerviosos y tal y el cual y se les escapa, vale, pues Dios es. Vale, que la primera vez pero nunca más. Nunca más. En casa no se puede. Esto es un valor que hay que defender y no pasa no a veces adolescente de no, no, no y no. ¿Vale? Igual que tienes que tomar la medicación, no puedes insultar a tu padre y a tu madre. No. Y ellos se ponen muy serios para esto. También es verdad que hoy el contexto es diferente. Por a mí me dicen los chavales es que si mi madre me insulta o mi padre me insulta, ellos entienden que si tú lo haces ellos también lo pueden hacer. Ellos nos ven como iguales. Hay que decirles que no somos iguales. Pero también es verdad que porque seamos el padre o la madre no nos da derecho a insultar a un hijo y a una hija. También hay que saber un poco gestionar esto. ¿Vale? Porque en plan somos los modelos. Ellos se espejan. ¿Vale? Pero son cosas también negociables. Y se puede negociar con estrategias y acuerdos 70, 50, 50 por permuta. Venga, te pregunto a estas estudiando mucho que tienes exámenes venga, pues esto de noche bajo yo la basura y tú sacas el perro de mí. ¿Vale? Y permitamos. Y se puede negociar en ese sentido. ¿Vale? Llegado a ese punto vamos con las 17 pautas que os voy a comentar. ¿Eh? 17 pautas concretas. ¿Eh? Algunas ya las he dicho. Para poder convivir con un hijo adolescente y que no muráis en el intento de salir adelante que salimos adelante que salimos adelante porque por ahí no pasa todo. Y al final se sale adelante y se sale adelante. ¿Vale? Acordaros. Adolescencia, periodo después de la niñez, una distribución en montaña, con una rampa, una cima, un descenso, ¿eh? con diferentes personalidades donde hay muchos cambios, cierta crisis de la identidad, los cambios de ellos tremendos que os ponen subido con mucha inseguridad y los cambios de la afirmación del yo. Yo soy yo, ¿eh? Y afirmo mi yo. Es lo que yo quiera, no quiero, etcétera, etcétera. Y esto es lo que provoca el desafío mayor en casa. Al resto, la estrategia más contundente y mejor es negociar. ¿Vale? Desde primera estrategia te voy a decir, no intentar convencer o razonar a una persona. Lo siento. No lo entiendes. No lo vais a intentar. No lo vais a conseguir. No lo vais a conseguir. Y es lo más, lo que hace la mayoría de los padres, que lo que razonan, explicar, que entiendan, que es por tu bien, por mi bien. ¿Vale? No lo entiendes. No, no le razones. Pero a ver, pensad un poquito, miradme a mí ahora. No, no fotografíes, algo de lo que te comina. ¿Vale? Es decir, un chaval de 15 años, una chica de 15, 14, puede pensar igual que una señora de 40 y tantos. Ni de 30 ni de 50. ¿Tú tienes 30 años más que tus hijos? ¿Cómo pueden ver la vida cuando la ves? ¿De dónde cabe eso? ¿Y tú quieres que la viena igual? ¿Tú quieres que piense igual que tú? ¿Que valoren las cosas como tú las valoras? ¿Que le da la importancia que tú le das? ¿Que tú tienes 30 años más? ¿Él tiene 15 años y está con su sexo y con su pene? ¿Qué hago? O sea, no puedes, no puedes esperar que un chavalito piense como tú. Tú le puedes decir la opinión, pero no lo quieras convencer. Y la mamá opina diferente. La mamá no lo ve así, el papá no lo ve así, el papá tiene otra opinión. Desde mi experiencia, ya le he cual, por la vez que tengo y tal, yo no lo veo como tú. Pero eso, no disfrutáis con ellos. Una cosa es negociar, y otra cosa es discusir y ellos discuten por todo. Y con 17, 18 años, y la que dejamos, te dicen, yo arreglaría el par. Y arreglaría, yo no ponía que te venías. Y te opinan de todo, saben de todo, te dan instrucciones de todo, tú no sabes nada, mamá, tú no te enteras. Total, que todo lo saben ellos. Claro, y te dicen, bueno, pues tienen esa edad, pero no pienses tú en convencerles, no, tú tienes que darle tu opinión, eso sí. Queda claro, tu opinión, tu punto de vista, tu criterio, como tú lo harías, como tú lo harías, pero no le quieras convencer, te vas a votar. Te vas a votar. Y el sutil, te dirá que sí, para que te calles, y el rebelde estará discutiendo de tu día, por la tarde, por la noche. Que no quieras convencerles, que no vas a convencerlos. Tú dale tu opinión, tu criterio, tu punto de vista. ¿Cuándo hacemos esto? ¿Cuándo hacemos esto? Pues mira, voy a utilizar ahora una de mis, yo tengo dos metáforas, dos metáforas, voy a utilizar dos, dos metáforas para explicarlo como vivir con un hijo adolescente. Vivir con un adolescente en casa es vivir con un miura de 650 kilos, con dos cuernos, por los pasillos de tu casa. Y todo el día, después de ti. La pongo a la casa, cuando te viene un bicho de 650 kilos con dos cuernos con los pasillos en tu casa, ¿tú qué tienes que hacer? ¡Correr! ¡Correa! ¡Vete! ¿Y qué hacéis la mayoría de vosotras? Salís al pasillo con el trapo rojo. ¡Vete! ¡Claro! ¡Vete! 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 ¿Cuándo hacemos eso? El trapo rojo es esto, quererle convencer. Y vas con él. Que no, Juan, que eso no puede ser, que así no puede ser, ya que el bumba. Y bumba, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Pues todo el mundo va a apostar. ¿Pero para qué le explican nada? ¿A qué razonan nada? ¡No le digas nada! Eso es trapo rojo todo. Todo el trapo rojo. Nada. Tú le das tu opinión y ya está. Pero no quieras convencerlo. Cuanto más le traves, además, no acabas discutido. Y además, es que no puedes adelantar porque te discuten todo. Esto es sacar del trapo. Me estoy explicando. Pues eso, lleváis días y días. Claro, te voy a dar un bicho de 650 kilos todos los días por el vacío de tu casa. Por eso cuesta mucho. No te oreéis. No, no saquéis trapo. Él te dice, todas mis amigas piensan que tal y cual. Vale, ahora piensan de todo. Piensan de todos los temas sociales, de todo. No le entres. Ellos dicen a veces una frase. Todos no sé qué, son todos así. ¿Entendrás? Pues no es verdad. Ya hemos entrado al trapo. Nadie disculpa para consultar. Tú piensas así, la mamá no piensa así. Papá, es otra opinión. Tenés otra opinión diferente. Ya está. Punto. Pero no disputas. Te vas a agotar. No vayas a por él, que te lo vas a encontrar de cara. Te lleva dos cuernos. Y la otra metáfora también es vivir con un hijo adolescente en casa. Es vivir con una ola de tsunami en la habitación. En la habitación. Va cerrada. Sí, todo presente. Y ahí está la ola. Es como todos en la casa normales. Estamos con el pequeño, haciendo cosas, haciendo deberes, jugando, riendo, ¿no? Están merendando tranquilamente, sin ningún problema. Nada de nada. De pronto se abre la puerta. Y sale la ola de tsunami. Va de la casa. Le pega uno, le pega la otra. Abre el frigorífico. Pone la música. Deja restos por aquí. Deja otros por allá. Y le paga otros tal, 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 tal. Ponemos toda la casa. Los llevan movidos todos. Y el pequeño te dice, mamá, ya sale el jefe. Claro. Porque no pueden estar sin que se desnoten. Tienen que notársele por la casa. Tienen que salir y tienen que dejar restos. Abrir legeras, abrir frigorífico, abrir lo otro. Poner la televisión, la música. Llegan al pequeño. Entran a la palomitación del otro. Hacen todo. Movilizan a todo el personal. Otros son los que están. ¡Uuuuuh! Otra cosa. Son así. Y así, claro. Pon ellos en casa todos los días. Así. Entre un miura o una ola. Pues de la marinerá. Pero eso hay que aprender nosotros. Es decir, sale la ola. ¡Y sujetaos todos! ¡Y sujetaos! ¡Y sujetaos! ¡No digáis nada! ¡Juan, no toques eso! ¡Panta! ¡Ohhh! Y ya va. ¿Qué sale la ola? ¡Quietos! No sé por qué os reís. Lo digo por qué. Es vivir con esto así en casa. Ellos no pueden estar quietos en la habitación. No tienen que salir, moverse, discutirte, plantarte cara, etc. ¿Aprendes tú? Al entrar a su envite o al final es que te cornean. Te cornean, ¿eh? Que no lo puedes cornear. Te digo yo que no. Que te agotan. Te vas a la casa, a la cama, me tomo un lexapín. Por eso, porque ellos no se agotan. Porque es una crisis de afirmación de su yo. Yo soy mayor. Y tengo que estar discutiendo a mi madre constantemente todo el día. Si no, no soy yo. Ellos te tienen ganas. Ellos te ven en casa. Tranquilos. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero es inconsciente. O sea, ellos no son conscientes de esto. Es un mecanismo inconsciente. ¿Te necesitan para qué? Para desafiarte, plantarte cara, echarte cara, decirte todo. Entonces, irte todo. Para afirmar su yo. Eso en casa. Constantemente cinco años. Así que hay que prepararse. Con tranquilidad. Y no darle mucha importancia a muchas cosas. Y se pasa todo. No hay que dramatizar. No hay que exagerar. No hay que exagerar. Y madre que exageran. Madre mía. Como no estudie. Con los estudios. Como no estudie. No va a ser nada en este mundo. ¿Cómo que no va a ser nada? Hay gente que en la zona mía. Bueno, yo aquí no sé mucho. Porque la verdad es que no sé mucho la empresa aquí cómo funciona. Pero en la comunidad valenciana. Hay un montón de empresas. Que las construido y dirigido. Y son espectaculares las empresas. Y no han estudiado nada. Porque no estudiaban entonces carreras ni nada. Los empresarios. Tienen intuición. Y han sido currantes. Y no son. No hagamos un drama. ¿Cuántos chavales he visto yo en mí? Llevo 30 años trabajando en terapia familiar con adolescentes. ¿Cuántos chavales he visto yo que he dicho? Madre mía. Ya veremos este chavalico. A ver dentro de unos años dónde acaba. Pero vamos a intentar que. Ya han pasado unos años. Y se ha ido enderezando poco a poco. Ya ha repetido. Ha dejado un cuarto de secundaria. Luego empezó tal tal. Luego empezó a hacer un ciclo formativo. Y han acabado. Y mira. Ahora es uno. El director de un colegio de allí. Que no es posible. Claro. Se enderezan las cosas. No hagamos un drama. Cuidado. Pero tampoco trivialicemos. Cuidado. No pasa nada. Sí que pasa. Ni una cosa ni otra. No sé si. Ni trivialicemos. Que no pasa nada. Que son adolescentes. Pero tampoco hagamos un drama. Como para que no podamos vivir sin ellos. Porque tampoco es así. ¿Vale? Bien. Sigo un poquito más. Segunda. Negociar, negociar, negociar. Ya lo explico. ¿Vale? Y extraer. Siempre pensar un poco en la estrategia. ¿Eh? Ellos. Tú que propones. Que quieres. Y ahí cedemos. Hay que aprender a ceder. Ellos ceder. Nosotros cedemos. Y al final encontramos un punto. La técnica. O sea. La primera negociación que vais a hacer. Va a ser la de salir. Salidas. Con las amigas. Con los amigos. Entre semana. Viernes. El sábado. Primera vez la tarde. Cabe noche. Y luego por la noche. ¿Eh? Eso es un problema diferente. La tuya también. La tuya también va a salir. Si lo digo por los padres también. Los barrones. ¿Eh? Porque tu nena. ¿Se hace mayor? Sí. Sí. Se hace mayor. Y como yo le digo a algunos padres. Y algún día se hará mayor. Y se hará mujer. Y... Y vendrá otro. ¿No? Y la tocará. Y dirá. A mi hija. Claro. Claro que la vas a tocar. Es que te creen que lo van. Pero eso hacer mayor. Tienes que prepararles para todo esto. Seleccionar los motivos, eso está bien sustituyendo. Por lo que vale la pena entrar al cuerpo a cuerpo. Si no te vas a acotar tú, llegas a mediodía y ya estás con taquicardias. No, espera que selecciona. Si dices, Antonio, mira, mi hijo no tiene ningún problema, no da ningún problema por ahora y tal, solamente la habitación. Este es el que pasa en la habitación y hay órdenes de reducción. Pero si tienes un chavalito o una chavalita que tiene dificultades con la habitación, con el horario, con la higiene, con la comida, con los estudios, con todo, selecciona porque tenemos que trabajar esto un poco. Y bueno, con la habitación yo digo, mira, deja, no es lo importante. A veces hay que aprender a cerrar la puerta de la habitación del adolescente. Cierra la puerta y pones un ambientador en el pasillo. Estoy explicando. Cierra la habitación, no entres, no entres a ver la habitación, porque si entra, te provoca la irritación, que te vas, no entres, no entres, no entres. La habitación un día a la semana que la regla, un día a la semana. Y tiene que ser siempre antes que cuando lo deis la paga. Antes de cuando le deis el dinero, es antes de dar el dinero, yo pasaré y miraré cómo tenga la habitación. Y tienes que decirlo como significa, como quieres tenerla. Es decir, la cama hecha, no. Tiene que decir, el elredón es mi casa. Lo que hay abajo del elredón, ni yo ni te es. Ni yo ni te es. Nada. El redón queda más o menos, más o menos en su sitio, eh. No mucho. Porque vosotras, sobre todo vosotras, sois de la escuela y que a ti te gusta el elredón, que quede en el medio. Y la ceneza de la derecha, que se descierta y centrada la flor ahí en el medio. ¿Vale? Pues tienes que permitir, durante unos años, que se quede un poquito, pero que esté, pues eso. Que esté en la forza del suelo, que tenga la ropa recogida en el suelo, ¿eh? Que la ropa, que recoja por la ropa del suelo y los libros encima del escritorio un poco amontonados. A ver, ya se pasa más. No hay los armarios. Cuando ya vayáis consiguiendo que se lo haga, os lo voy a decir y ahora vamos a trabajar con varios. ¿Vale? Venga. Le vas enseñando un poco cómo queréis que la ropa se puede cortar. ¿Sí? Ponemos más. ¿Vale? Porque si no quieres que todo lo haga y no. Eso es, si no tenéis otro problema, ¿eh? Pero si tenemos un problema, que tienen que estudiar, que ECA, que CUAD, eso se deja, ¿no? Se cierra la puerta y ambientador potente en la puerta del pasillo. Y ya está. Porque si no, nos agotamos. Y cuando nos hemos agotado, cuando luego tenemos que estar pendientes de las cosas, ya estamos agotados. ¿Me estoy fijando en ese punto? Sí. Cuarto. No te idealizar, vuelvo a repetir, pero tampoco agobía hasta agotar. Controlando, controlando, controlando. Mira, cuanto más controremos, cuanto más controremos, cuanto más controremos, cuanto más controremos, provocamos un efecto negativo, que es que te mientan o te ocultan. El GPS. Hay padres que le ponen un GPS al móvil de los hijos, para saber dónde están. Dice, yo le pongo un GPS y le digo, ¿por qué crees? Le digo, ¿y al padre o la madre? ¿No son de los hijos? ¿Qué hacen los hijos? Tú le pones un GPS y dice, vamos a casa de marca, ¿vale? ¿Ves? Si su hija sabe que tú tienes un GPS y le pones la paliza, ¿qué hace Marta? Claro. No, no, no paga el móvil. Claro. Eso, eso. Eso. Eso, ¿qué hacen? Se van a casa de Marta y le dan el móvil en la casa de Marta y se van de fiesta. Y tú, pensando que está en casa de Marta, porque el GPS lo mata. Ingenuo. Esa es saben todas. Que no podemos ir a tu edad, ninguna discusión ni ninguna cosa. Y tú, que no te pasa a las cinco y media de la carga a las seis y tenías a las diez, y no pasaba nada. Te decían, vuelve bien, ¿eh? Lleva cuidado, que no pase nada y tal, y ya está. Y tus padres se fiaban y creían que tú tenías que gestionar tu vida. Los GPS es tanto control, tanto esto es un armodillamiento, es una protección que están asfixiando. No puede ser. Que no es sano. Que no es sano. Es verdad, me dicen algunos adelantos, que la seguridad ciudadana es diferente ahora a la de antes. ¿Verdad? Pero como es cuestión de poner GPS a todo el mundo. Y ponerle un esto, un guardia curado detrás de ellos. Por favor, ni un detective ni nada, ¿verdad? Comunicaros con los hijos. De tres maneras. ¿Cómo se comunica un padre, una hijo, una madre con un hijo adolescente? De tres maneras. Afectiva, comunicación afectiva, comunicación efectiva y comunicación superficial. Lo tenéis ahí escrito. ¿Vale? Afectiva, ¿cuándo es? Cuando ellos vienen a contarte sus afectos. Que lo suelen hacer a la hora más intempestiva, en el lugar más inoportuno, cuando te has casado estas personas. ¿Vale? 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 Imagínate ahora. Ya son las ocho y media y la igual no era aislada. Y entonces, llegamos a las nueve y media a casa, a las diez. Llegamos tarde, cae el sol y te voy a preparar la cena. Porque hemos llegado tarde. Mira, la charla del Antonio Ríos este que ha venido, tal, tal, tal. Llegamos tarde, cae el sol y te pones a preparar una ensalada y te pones a preparar unas tortillitas a la francesa. Y de pronto se entra tu hijo y se sienta ahí en la cocina. Entonces, tú preparas una ensalada, acelerada, porque ya es tarde, las diez de la noche, todo tal y cual. Y empieza a contarte. Y 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 te cuenta que esta mañana en clase le ha pasado esto, que el ayer en clase le pasó lo otro, que esta mira no sé qué, que esta mira el otro, que tiene esto, que hay un chico que le gusta, que hay cual. Cosa que a ti te encanta ya que te hubiera contado durante toda la tarde, ¿eh? Porque has estado toda la tarde con ella. Y es ahora, cuando yo estoy ya haciendo la cena, cuando viera conmigo. ¿Qué hago ahí en este momento? Si yo hago, digo, espera, Susana, apago todo el mundo, cuéntame. ¿Pero qué te pasa? ¿Ha pasado algo con las amigas? ¿Te pasa algo? ¿Qué hacen ellos? Se van o se pierdan. Porque yo, mamá, papá. He venido aquí, aquí ahora, a la cocina, a contarte lo que yo quiero contarte. Mientras tú haces las tortillas. Cállate y escúchate. Sigue haciendo tortillas. Hijo, que ni te muevas. Y si tú te tienes café, seguir haciendo tortillas. Y cuando ya tengas las cuatro tortillas hechas para los cuatro que somos o los cinco, si sigues hablando, tú sigues bajando el torso. Se las congelas, haces lo que le da ganas. Pero no pares. Porque como digas, cariño, ya no es una tortilla. Vamos a cenar. Luego seguimos. Luego ya no. Esto es mágico. Esto es compulsión. Es ahora, en este momento y en este lugar. Doce de la noche. Estás en la cama. Estás en el libro ahí, más o menos, ya está medio dormida. Y de pronto te entra tu hija. Mamá, quiero hablar contigo. ¿Ahora? Ahora. Ahora. Es que la mamá está cansada. Bueno, pues ya hablamos mañana. Ya no hablamos. Eso es mágico. O sea, en este momento es compulsivo. Es ahora. Lo tengo que hacer ahora. Entonces, ¿qué pasa? Tú, ¿qué tienes que hacer? Pues nada. Te incorporas un poco. Y no tienes que dejar de hacer lo que estabas haciendo, ¿eh? Que estabas yo en el libro. O la revista, tienes que compartirla. Una revista igual que las tortillas, ¿eh? Mientras ella se sienta ahí contándote cosas, tú tienes que estar batiendo huevos y mirándonos. Y, ah, pues bates bien. Ah, casi. Y sigue de la madre mía. ¿Vale? Y cuando se pone el cuarto. Lo supo que se puede hacer es que utilices alguna expresión de... Sí, no me digas. Anda. Eh, venga. No. Pero, como digáis, eso no se puede hacer. Eso no se puede decir. ¿Que habéis dicho eso a la profesora? Ya se corta la conversación. Pero imagínate que te dicen algo que a ti no te parece bien. En esa conversación que tú no has interrumpido porque no quieres... Porque quieres que te cuenten. Y tú no interrumpes la conversación. Te han dicho algo que han hecho en el colegio. Le han hecho una compañera. Han hecho algo que a ti no te parece bien. Tú que haces con esa información. Te la guardas. Te la guardas. Y al día siguiente, o a los dos días, le dices, cariño, Marta, ayer cuando estábamos en la cocina y entraste a comentarme aquello del colegio, oye, ¿me dijiste esto? Y yo me quedo de nuevo pensando, a mí eso no me parece bien. Yo eso no lo veo correcto. Y le corrige. Pero no le sermoné. No le parece bien. Yo creo que tendrían que haber hecho otras cosas tal y cual. Y te vas. Pero se lo reconduce. Te explico. Porque no todo lo que te dicen está bien. Y hay que reconducirlo. Pero en el momento de la comunicación afectiva, no. Porque se corta la conversación y te las pierdes. Ocho menos cuarto de la mañana. Lo vas llevando al colegio o al instituto. Ocho menos cuarto. ¿Eh? De la mañana de tu hijo. Tú vas allí en cuarto de secundaria y te dice tu hijo, mamá, papá, no sé si estudiar. Yo no quiero ir a estudiar, papá. No puedes parar. Por eso eligen sitio donde no puedes hacer nada. ¿Eh? Donde tú no puedes. Porque si tú paras y le miras con intensidad, cómo se sienten intimidados por su inseguridad que tienen. ¿Creen que le vas a controlar todo? ¿Ves? No. Tú, quieto ahí. ¿Ves? Conduciendo. Vas conduciendo y te va contando porque tiene un problema con una asignatura, con un profesor, le ha pasado algo con este profesor, le ha pasado algo en el club, le ha pasado no sé qué, tal y cual. Tú no te has enterado de nada. Te va contando todo y vas llegando al instituto, al colegio. ¿Tú qué haces? La vuelta. Sigue la vuelta y sigue para allá, para allá, para allá, para allá. Hasta que te diga tu hijo, mamá, que te has echado ahí, ¿verdad, cariño? Espérate. Mientras te cuenten una cosa, tú no pares de hacer lo que estás haciendo. Me estoy explicando. Esto es un pauta de la vida, para la vida diaria con vuestros hijos. ¿Vale? Hasta que ellos le dicen, ya está, mamá, que te está durmiendo. Yo te he dicho todo lo que quería decirte. Pero tú no le corrijas, no te digas, no se puede, eso no es así. Solamente lo que se llama abre vueltas, que es lo que os he dicho. Expresiones pequeñas que siguen la comunicación, pero no hacen ningún diálogo. ¿Vale? Comunicación es la contraria. La comunicación efectiva, no la afectiva. Es la contraria a la que nosotros vamos a hablar con ellos. Como tú y yo tenemos que hablar con los hijos, le decimos una cosa. Como yo he decidido hablar contigo y tú no, ellos entonces se ponen en modo pasivo. Y si están sentados en una silla, pues se ponen mirando al suelo. Te pones tú a hablar con ellos y se ponen mirando al suelo. Y tú, mírame, y aquel no mira. Y entonces tú dices, venga, de pie. Y ahora tenemos que terminar. ¿Ya? 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 No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vale, pues rapidito y terminamos. ¿De acuerdo? Entonces, termina. Es decir, se ponen en modo pasivo. Te empiezan a mirar. Si están de pie, empiezan a decir. ¡Buf! ¡Pesaba! ¡Ya ha terminado! ¡Ya ha terminado! ¡Así! ¿Vale? Ese es el modo efectivo. Pero hay que decirlo. Hay que hacer, ser muy concreto y ser muy conciso. Muy concreto y ser muy conciso. ¿De acuerdo? Si vas ahí, empiezas a dar vueltas y vueltas. Se desconectan o se van. ¿Eh? Cuando vamos a hablar nosotros, Emma, no le avises. No le digas, Juan, cuando acabamos de cenar, hablamos. No. No. Lo tienes que pillar ahí. Acaba de cenar Juan, esperte ahí. No hay que avisarme porque si no, esa noche está mal. Tienes que hacer exámenes, estudios, trabajos, de todo. ¿Vale? Y la comunicación superficial es la más importante y la que más hay que poner en práctica. De todas. La comunicación superficial. ¿Qué es superficial? Hablar de temas superficiales. En la casa es la que más hay que hablar. En las comillas se habla de temas superficiales. De deporte, música, moda, ropa, hobbies y cotilleo de la vida social de los otros. Eso de la cama. ¿Eh? Claro. Ellos quieren en la comida, pero voy a poder venir y ustedes te abargan la comida. ¿Vale? No. En la cuya no. Luego hablamos después de comer. Luego de comer, hablamos. Y negociamos después. Pero en la comida no. ¿Vale? Sigo un policía rapidito que nos están esperando y terminamos. Venga. Que va bien. Ya por un poquito. Vamos. Seguimos. Luego. Eh. Supervisar. ¿Eh? Hay tres áreas que yo digo que hay que supervisar. Sí. En el área de la salud. ¿Eh? En el área de los estudios y en el área social. ¿Vale? Tenemos que saber un bollín. Pues cómo van. Su alimentación, su sueño, su actividad física, los consumos. Consumo de sustancias y de tecnologías. Hay que controlarlos. Los estudios, etc. Cumplir lo que se diga. Ahí os jugáis la autoridad. No. O sea. Lo que digas, cúmplelo. Lo que digas, cúmplelo. ¿Eh? ¿Vale? Porque si no ahí, te desprestigies. Es mejor que no digas nada a decir algo y no cumplirlo. Que si un día te arrebata mucho, que decir, ya me lo pensaré. Ya pensaré lo que va. Ya te diré lo que vamos. Pero no lo digas en ese momento. Porque como luego digas una, en un momento de calor, muchas cosas. Y luego vas a cumplir, te desacreditas tú y te desprestigies. Así que es la autoridad. No te resuelva todos los obstáculos. Ya lo hemos dicho. ¿Vale? Supervisar dónde y con quién va tu hijo. ¿Dónde y con quién va? Supervisalo. Y seguir su rendimiento a escolar. Dos cosas para bien lo importante. Es educar a la austeridad y a la frustración. ¿Eh? Hay que educar a la frustración, que es no tenerlo todo. No poderlo conseguir todo. No pasa nada. La frustración es parte de la vida. ¿Eh? En la vida hay un toque de frustración. Yo a veces, cuando en la terapia les digo, es que en la vida hay un 20% de frustración. Que es que no es como a mi mujer. Foda. Todo. Pero todo. Igual. Todo. A mi lado, todo. Todo. Tú piensas que hay algo que te guste al 100%. No es nada. Hasta tu hijo. Pero entonces, es que tiene algunas cosas que no me gustan. Son... Que eso son cosas de mi... De mi marido máximo. Claro. Seguro que sana que no. Son de la familia del marido. Una de los marines. Una de los marines. Una de los marines. Claro. Yo le digo... Entonces, hay cosas. Y tu marido de todo sea todo. De ti, de las amigas, de los amigos... Hay cosas que no nos gustan. Y eso es normal. y hay que decirlo, no vais a conseguir todo el sueño porque ahora que no, bienvenido al mundo y a la austeridad en no tenerlo todo, compradle todo aunque tengáis miedo que no se trata que no os tenéis dinero y preparadles para el mundo y en la vida todo no lo pueden tener si no van a vivir muy frustrados muy amargados porque no les hemos preparado para vivir sin tenerlo todo a ellos nos hemos equivocado vale, esto las nuevas tecnologías son realidades pues los hijos son hijos digitales es que hay que pensar que para ellos la tecnología cuenta con ellos en su vida supervisar el móvil la tablet, la play y el ordenador hay que supervisarlos supervisarlos es supervisarlos y hay que ver y hay que mirar cuando veáis alguna cosa rara sobre todo cuando veáis una conducta rara dice mi hija, lo que pasa, estamos notando algo raro yo digo que hay que supervisar el móvil la tablet, el ordenador y la play todo bueno, cuando digo el ordenador digo Instagram sobre todo fotos etc ¿vale? eso hoy vosotros sois de la generación como yo que teníamos un móvil un fijo en casa ¿no se acorda del teléfono fijo? un fijo solo y lo comía un subletorio a veces y cuando tú te ponías en el tipo que estaba en el salón ¿acordáis? así si hablabas tenías que hablar delante de todos en el salón que te ponías a ganar así todo estaba de mí en el subletorio cuando tú te ponías ¿quién se ponía en el subletorio? tu madre que tú hoy ya es un clic o si no me he hecho hoy ya es una respiración pero ya veo que era madre que va a mí eso hoy es un delito hoy es un delito claro esto ha cambiado enormemente entonces tú eres el responsable de bloquear a tu hijo diga a tu hijo fotografía a tu hijo envíe a tu hijo y tu hija tú eres el responsable y luego te dicen que no puedes supervisarlo ¿ves? eso es una contradicción de la ley los jueces en ese sentido son muy sensatos y dicen bueno si usted tiene que supervisar supervise de hecho el juez de menores el señor Caratayud él tiene la charla que tiene lo dice mil veces hay que mirar y hay que supervisar claro que sí ¿por qué? porque tú no sabes lo que está pasando lo que está ocurriendo si tu hijo no tiene un móvil antes de tenerlo yo sugiero que hagáis un contrato con él y una de las cosas que cuesta mucho cuesta mucho cuesta mucho pero que poco a poco lo iremos consiguiendo es que tengáis las claves una cláusula del contrato es tener las claves no para utilizarlas constantemente porque sería fiscalizar su intimidad sino para cuando tú veas que pasa algo y justifique que supervises porque hoy es una fuente de información y es una vía social enorme ¿por qué conocemos a los amigos queremos conocer a los amigos reales y no a los virtuales ¿por qué? ¿eh? ¿por qué nos preocupamos con ver dónde ha ido con quién ha ido y qué han hecho y qué ha tomado y no dónde está entrando el internet? que internet meterte un móvil en casa con internet es el mundo entre tu casa no pueden subir fotos de tu casa a Instagram lo tienes que pedir porque hay gente que se encarga de mirar las fotos y de ver las casas por dentro y dónde vivís y cuánto vivís y cómo está la casa porque eso va hablando de ¿no? ni trivialicemos pero tampoco conmigo pero no vamos a trivializar ¿eh? estamos en un tema muy delicado el día que viene van a estar esto ¿eh? muy atentos a este tema que es muy importante ¿vale? si tu hijo gasta un dinero extra y te lo quiero dar 10 euros 15 euros a la semana ¿cómo es posible que tenga más dinero? no lo entiendo ¿dónde un hijo tiene más dinero? ¿dónde lo saca el dinero ese? os digo fuentes que tienen hoy hoy una de las fuentes es la venta de segunda mano que venden todo ¿eh? que venden todo ¿eh? un día dices oye los deportivos aquellos que tenías que me gustaban y tal y dices no ya se rompieron y los diré que va lo vendieron a ver la chupa la chupa esa no la tiene carro pero la vendí ¿venden todo? están aquí en la plaza al final del espolón que van en el parquillo cada día por 5 euros 3 euros 8 euros 10 euros de ellos tener 8 euros 10 euros pasan lo venden en segunda y una infracción económica reglada por la hacienda ¿me explico? así que eso otra cosa que está habiendo mucho a ver el clásico de transmisión de drogas y todo eso pero de las cosas que están haciendo los adores el punto es las apuestas cuidado con las apuestas y vemos una charla de ludopatía por favor y veo las charlas en la generación de ludopatía de España y estamos asustados con 13 años 14 años ya entrando en adicciones apuestas se apuesta por todo el internet por todo todos los deportes todo 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 y ahora empiezan a regularlo un poco y a prohibir que el famoso se anuncie en ningún juego de ningún tipo de nada ¿vale? pero ahora hemos estado unos 100 años diciéndonos y luego dialogar sobre estos riesgos de adicciones antes de los 10 años ¿sí? última trabajar como equipo compartir decisiones los padres si estáis los dos por favor no desautorizaros delante del adolescente no desautorizaros delante del adolescente ¡buah! nos va a manipular y va a provocar una crisis de pareja ¿eh? crisis de pareja entraréis en enfrentamiento los padres porque no os habéis puesto de acuerdo sois dos entrenadores de un mismo equipo no puede ser que el entrenador diga tú ponte a la vuelta a la pista y otro diga no, a hacer flexiones ¿a quién hacen caso? a nadie a quien ellos lo que tezcan más ¿desafinarse desorientan? no, no, no los padres los dos por favor negociad ponernos de acuerdo en una cosa o en dos pero no os desautoricéis delante de ellos no os desautoricéis a mí es una compañera pediatra hay que echarles muchas horas a la educación de ellos y mirad termino con la biografía este es mi videolibro yo no lo escribo yo me graban entonces esto es un videolibro de diez capítulos cada capítulo con una serie de 45 minutos entonces es un videolibro ¿eh? son diez capítulos y bueno pues eso como yo digo muchos padres comprate el videolibro y te pones toda la noche una noche a la semana como una serie te pones aquí el FEM y el Antonio Ríos en tu teléfono ¿vale? de las adolescentes y cosas que escriben ¿vale? eso es una y luego aquí un poco algunos libros que yo sugiero también para este verano a la sombra de un fino pues a ver si un poco descansamos un poco uno muy interesante es este de la adolescencia es que maravilla también de alguna adolescencia y este el último al de abajo ¿cómo hablar para que los adolescentes que este escuchen y no lo escuchas para que te hablen es un libro muy interesante y también están en niños en niños también lo hacen ¿vale? y bueno esto también y si tenéis una hija leed lo que hará del pavo de Alejandro Vallejo Macera ¿vale? ahí lo tenéis que es una que hará de esto y nada más vamos hay otra pregunta rápida que queréis comentar si no os esperéis a alguno que no os gusta es la contestar ¿vale? ha sido un placer estar esta noche con vosotros mucho abismo y así aplausos